Bueno, pues buenos días a todos y a todas, bienvenidos a la segunda edición de los ciclos de las jornadas de desayunos con talento que se van a desarrollar, empezamos hoy hasta el día 25 de noviembre y como sabéis estas jornadas están enmarcadas dentro del programa Talento, Aspaces, un proyecto que lleva ya 7 años en vigencia y que durante los últimos años se han unido cada vez más profesionales, más entidades y se han abordado cada vez más temas y áreas de conocimiento como ocurre en la actualidad que estamos trabajando en un total de 10 áreas de trabajo. Queremos daros las gracias por la acogida y por el éxito nuevamente que hemos tenido este año y aprovechamos para indicaros que estas jornadas van a ser grabadas y posteriormente se van a subir a nuestro canal de YouTube y a las redes sociales. Desde Confederación Aspace, por último queríamos pediros que antes de desconectar cumplimentéis el cuestionario de evaluación, que en este caso mi compañera Cristina os va a facilitar por el chat y para nosotros es súper importante tener vuestro feedback, ya sabéis, para seguir mejorando cada año y poder ir trasladando las mejoras para el siguiente desayuno. Y bueno, sin más detención, que a mí me encanta enrollarme, elaboramos los desayunos de talento de terapias y tratamientos y terapias y en primer lugar expondrá el trabajo realizado durante este año desde la Federación Aspace Andalucía, Elizabeth Cervera, fisioterapeuta de Aspace Granad. Ya te doy paso, Elizabeth Cervera. ¿Se me oye? Te oímos, te oímos, Daniel. Hola, buenos días. Bueno, pues como has dicho, soy Elizabeth Cervera, soy fisioterapeuta y terapeuta ocupacional de Aspace Granad y hemos participado durante este curso en el talento de terapia, de tratamiento y terapia. Y nada, os voy a exponer un poquito lo que hemos hecho durante estas reuniones para que poderlo compartir con vosotros. Bueno, en nuestro grupo somos un grupo nuevo. Todos los componentes del grupo es la primera vez que formamos parte de este talento. Entonces, claro, al principio hemos tenido que dedicar un poco de tiempo a reestructurar y estructurar un poco cómo íbamos a realizar las sesiones y demás, porque no teníamos como una base previa. Este grupo está formado por cinco personas que formamos parte de cuatro asociaciones diferentes. En este grupo participa Upace San Fernando, con una compañera que se llama Carmen, que también es fisioterapeuta, que trabaja en atención temprana. Participa también Upace Sur, que pertenece a Jerez, que forma parte de otra fisioterapeuta, que se llama María y que también se dedica a trabajar en atención temprana. Aspacis Córdoba, que forman parte de dos compañeros, Elena y Juan, que también son los dos fisioterapeutas, y trabajan principalmente con personas más adultas, tanto tratamiento ambulatorio como unidad de día y residencia. Y luego formo parte yo, que soy de Aspacis Granada, que también soy fisioterapeuta y terapeuta ocupacional, y trabajo actualmente solamente con los chicos de unidad de día. Pero anteriormente, durante mucho tiempo, he trabajado también con diferentes tipos de grupos de edades y residentes. Las primeras sesiones, como ya os digo, tuvimos que utilizarla un poco para hacer un poco de estructuración y demás, de cómo íbamos a preparar las sesiones, qué temas nos podían interesar, qué cosas podían ser comunes a la hora de tener interés en poder hablarlo y demás. Entonces, las primeras sesiones se dedicaron un poco a buscar temas o hacer como una lluvia de ideas de qué cosas podían interesar. A raíz de esas primeras reuniones, el resto de sesiones, las hemos dedicado como a tres cosas principalmente. Por un lado, hemos hablado, como éramos todos fisioterapeutas, eso también ha sido un punto a favor a la hora de ponernos de acuerdo y de poder hablar de distintos temas, porque claro, teníamos muchas cosas en común, aunque éramos de grupos de edades diferentes, que los tratamientos varían también en función de si trabajas con atención temprana o residencia o demás, pero ha sido un poco más fácil porque todos formamos parte de un mismo grupo profesional. Entonces, las sesiones las hemos destinado, como os decía, a tres cosas principalmente. Por un lado, como todos éramos fisioterapeutas, pues hemos estado hablando de cómo trabajamos individualmente y el grupo de fisioterapeutas de nuestro centro, cada uno en su centro y comparando un poco lo que se hacía en un centro con lo que se hacía en otro, ideas buenas que a lo mejor tienen en un centro a la hora de abordar a un paciente o a la hora de recibirlos, de valorarlos por primera vez. Estuvimos hablando un poco así de cómo hacíamos nuestro trabajo de manera general y pues dando así como una lluvia de ideas y un intercambio de ideas entre las diferentes opciones que cada uno teníamos y cogiendo las mejores ideas de cada uno de los sitios. Posteriormente a eso, vimos que nos interesaba dentro de ese tema de cómo abordábamos al paciente centrarnos un poco más en escalas de valoración, porque siempre cuesta mucho trabajo, creo que a todos nos pasa y en todas las áreas nos pasa, intentar valorar a nuestros chicos, porque la mayoría de escalas no ayudan mucho a poder recoger la globalidad de nuestros usuarios, siempre se terminan escapando un poco de las escalas y las valoraciones. Entonces pusimos en común qué escalas o qué valoraciones utilizábamos cada uno y en el caso de que una valoración no la tuvieran otros compañeros, las estuvimos subiendo al CREA de manera común, para que el resto de compañeros pudieran tenerlas e intercambiando material. Entonces íbamos cada uno, cogíamos una escala que a lo mejor otros compañeros no tenían y durante la sesión la explicábamos brevemente, explicábamos cómo se pasaba, hablábamos un poquito de ella y posteriormente la colgábamos para que otros compañeros pudieran usar. Y así estuvimos durante varias sesiones. Y una vez que ya terminamos ese tema, ya habíamos visto un poco las escalas que no conocíamos, porque claro, también al ser todos del mismo grupo profesional, la mayoría de las escalas pues ya las conocíamos de manera más común y las utilizábamos. Entonces, una vez que terminamos eso, pues avanzamos un poquito más y pensamos que sería buena idea buscar casos clínicos para poder analizar. Entonces, lo que cogíamos es que cada uno nos encargábamos de grabar un caso clínico en nuestro centro, con los pertinentes permisos y demás de grabación, y los colgábamos en el CREA. Ahí los veíamos todos los vídeos que colgábamos y la descripción si queríamos escribir algo, y antes de las sesiones los veíamos. Y durante la sesión, pues los analizábamos, la persona que lo había grabado nos explicaba cuál era, porque normalmente eran vídeos de algún chico más complejo o de algún chico con el que nos faltaba un punto de enfoque que queríamos comentar o que queríamos preguntar. Entonces, pues explicábamos cuáles eran a lo mejor las mayores complicaciones que veíamos en ese chico o en ese estudio, y a partir de ahí, pues abriamos un debate sobre buenas prácticas, tipos de intervención, pues yo en mi centro tuve un chico similar y me fue bien esto, me fue bien aquello. Nosotros lo tratamos, lo abordamos de tal manera. Y luego finalmente la persona que lo había grabado explicaba cómo realmente estaba trabajando con él, a ver si coincidía o no, y así íbamos cogiendo diferentes ideas. Y ya, pues por último, bueno, una vez que terminábamos de ver los vídeos, los borrábamos también de la plataforma por el tema de la protección de datos para que no se quedaran por ahí dando vueltas, los utilizábamos, los veíamos y posteriormente los borrábamos. Y ya por último, pues a raíz de ver esos vídeos, pues nos fueron surgiendo ideas o necesidades de los materiales que veíamos en otros centros. Entonces, a lo mejor en el vídeo, pues salía un compañero que lo había colocado en una esfera para trabajar equilibrio, entonces ya hablábamos sobre esos materiales, cómo lo habían conseguido, dónde, y a base de ir viendo vídeos e ir viendo esas necesidades, al final hicimos como una lista común de materiales, que es lo que finalmente hemos adquirido con el dinero este del talento, un material común para poder trabajar en los diferentes centros de cosas que no teníamos unos centros con respecto a otros. Y ya está, teníamos por ahí Nazaret una foto y yo unos vídeos preparados de los materiales, que no sé si me oye ahora mismo. No sé si está por aquí. Muy buenas. Lo hemos mandado a confederación, no lo podemos poner, que yo no lo puedo poner. Ah, vale, que lo ha mandado a confederación, vale. Nosotros no tenemos el documento. No tenemos el documento, si quieres no lo puedes compartir. No lo podéis enviar si quieres. Si queréis que lo mande al canal. ¿A qué correo? ¿El de Cristina o el de Pilar? El de Cristina mejor. El mío, mi mamá. Vale, tengo un momentito que voy a ver si lo puedo hacer. Vale, mientras tanto, muchísimas gracias Elizabeth. Nada. Muy buen trabajo, la verdad. Y nada, esperamos a que Nazaret nos envíe las imágenes, pero para no olvidar mucho los desayunos, damos paso a Beatriz Martínez y a Irene Luis, de la Federación de Extremadura y Castilla-La Mancha, que van a exponer lo que han hecho durante este año en su grupo Talento, desde, bueno, Beatriz es psicomotricista en Aspace Toledo y Irene es fisioterapeuta en Aspace Leo, vale. Buenos días. Buenos días, los dejo ya vosotras. Primeramente, muchas gracias por estas novedades en el proyecto Talento, el abrir esta convocatoria a más público, creo que lo más interesante del proyecto Talento es este, poder compartirlo con el resto de federaciones, que creo que es la riqueza de Aspace, esta globalidad. Queremos presentar un trabajo que hemos realizado a lo largo de este año, a través del trabajo en grupo retomando el proyecto del curso pasado. Bueno, voy a compartir la presentación para que la veáis. ¿Podéis ver la verdad? Vale. Primeramente me presento, soy Beatriz, soy psicomotricista de Aspace Zafra, Badajoz Zafra. No, 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 perdona. Trabajo en el centro de Zafra y forma parte de Aspace Badajoz. Mi compañía Irene, luego se presentará ella, ella es de Aspace Leo. Este año hemos querido retomar un proyecto que comenzamos el año pasado sobre la sala Snowflake. Es un proyecto que comenzamos el curso pasado, yo también estuve en esa convocatoria, éramos siete participantes. Comenzamos la elaboración de una guía de uso práctico para la sala Snowflake, la sala multisensorial que todos conocemos. Esa sala está presente en mayor o menor medida en centros a fase. Hay centros que cuentan con mayores recursos y mejores, y otros que quizás tengan algunos elementos, los que ahora veremos. Pero decidimos en el curso pasado iniciar eso porque es algo novedoso, interesante y que está ahora de moda. El tema de la estimulación sensorial para tratar diferentes tipos de discapacidades, que, sobre todo, en el caso nuestro, son estas parálisis seriopatis. El curso pasado empezamos siete personas y este año hemos retomado ese proyecto cuatro. Están aquí nombradas, estamos Cristina de Aspase Soria, que es terapeuta ocupacional, Irene Aspase Toledo, o sea, perdón, Aspase León, Fisio. Gemma es directora del Centro Educativo de Toledo y yo de Aspase Soria. Isabel es la encargada del miembro de la Federación Extremadura que ha estado dirigiendo y coordinando el grupo. Bueno, como hemos dicho al principio, la sala no se leen en la creación de experiencias auténticas para aquellos que son diferentes. Esa es una frase de Asser y Bergeu, que es sobre una forma de tratar o iniciar el tratamiento más a nivel, desde la base de la pirámide de desarrollo que a nivel sensorial, para alcanzar experiencias mucho más atractas y más a nivel cognitivo de desarrollo neurológico. Esta sala es una práctica terapéutica no educativa que trabaja a nivel de los sentidos para activar esos procesos neurológicos de los que hemos hablado, a través de esta estimulación para personas que tienen una hipersensibilidad o una hiposensibilidad a estos sentidos, que son los vestidos. Aparte de los cinco que conocemos, también están los vestibulares y propietarios, que son un poco más complejos. Incluso son los que más se estimulan en las personas usuarias con problemas de movilidad o más limitación o basales. Dentro de la utilización de esta sala, hemos recogido una serie de normas, aquí ya están y despejadas, para que sea una actividad o una práctica más eficaz, más funcional y respete sobre todo los ritmos de las personas, el ambiente y una serie de requisitos que necesitan para que sea todo mucho más efectivo. Lo podéis leer aquí. Entonces, las fases que hemos llevado a cabo para conseguir esta guía, hemos hecho una serie de reuniones, si no me equivoco son nueve reuniones a lo largo de este curso, desde marzo hasta octubre, que fue la última. Ya en noviembre ha sido un poco la preparación de la presentación, pero sí que hemos hecho bastantes reuniones, no hemos coordinado mucho. Éramos un grupo pequeño y se también ha facilitado la coordinación y hemos estado las cinco siempre presentes, en mayor o menos medida, pero sí que hemos compartido mucho a través de la plataforma CREA, que nos ha facilitado bastante esta comunicación. En la primera fase conformamos el grupo a las cuatro personas con la coordinación de Isabel, revisamos la guía anterior que estaba elaborada por los otros siete compañeros del curso pasado, una guía bastante compleja que luego, después la informaré un poquillo más, y el objetivo de trabajo era simplemente la continuación de esa guía, un enriquecimiento y un aporte de otros elementos a desarrollar que ahora comentaré. En la fase dos, una vez establecido el objetivo, comenzamos a buscar nuevos recursos, tanto informándonos a nivel teórico como a nivel práctico en nuestra sala. Cada una nos informamos, tanto en nuestras federaciones como en nuestros centros propios, el uso de esa sala, la funcionalidad y la utilidad de esa terapia, y a través de personas que trabajan en esa sala. En mi caso, por ejemplo, mi compañera terapeuta ocupacional se encarga de especialistas de interacción sensorial y sí que trabaja mucho en esa sala. Entonces, creo que era interesante nosotros informarnos con esas personas más a fondo de cómo se utiliza esa sala y sus ventajas, inconvenientes y su uso. Una vez recogido esa información, dividimos el trabajo, entonces cada una nos hemos encargado de aportar nueva información a esa guía y analizar los elementos, siempre al final coordinándonos y poniéndonos en común los recogidos. Y en una tercera fase, la guía en sí ha sido ampliada a través de, bueno, como he dicho, la plataforma CREA, compartiendo los recursos, elaborando la guía, maquetándola y modificando lo que había que modificar. Y al final el resultado ha sido una guía más amplia, más rica, y siempre sujeta a cambio, siempre sujeta a ampliarse un poquito más. Creo que lo interesante es eso. Entonces, una vez ya elaborada, recogida la información y maquetada, hemos extraído de ahí la parte práctica. La parte práctica es la inclusión de nuevos elementos. El año pasado solamente analizamos la columna de burbuja, porque es el elemento en el que coincidíamos casi todos los espacios que hemos estado trabajando. Un elemento que lo tenemos casi todos. Es de los más sencillos, no tiene por qué ser más económico ni el más útil, pero sí que hemos visto que es el que más se repetía en la sesión. Como podéis ver, cada elemento trabaja más a fondo un área del desarrollo. Desde motricidad gruesa, fina, comunicación, estimulación sensorial y relación. Entonces, hemos analizado qué área de desarrollo fomenta o favorece más cada elemento. En este curso, como he dicho, hemos añadido dos elementos más, el proyector de imágenes y la fibra óptica. Son elementos también, después de la columna de burbuja, los más repetidos. Y como hemos habido, pues lo que desarrollo son esos elementos en mayor medida. Voy a dar paso a mi compañera Irene, que os va a explicar más a fondo cada elemento que hemos extraído de esa guía. Hemos hecho un pantallazo de la tabla resumen y ella lo explica con más detalle. Bueno, pues como ha dicho Bea, yo soy Irene, soy fisioterapeuta de Aspace León. Y yo voy a profundizar un poco más en los tres elementos de los que consta la guía. Los elementos pueden ir ampliándose a lo largo del tiempo, pero nosotros hemos profundizado más en estos tres. En cuanto a la columna de burbujas, es una columna de metroacrilato que posee líquido en el interior y algunas tienen unas bolas de colores que circulan por la columna al ser empujadas por el agua. En cuanto a su mantenimiento, es importante limpiarlo y desinfectarlo de huellas dactilares y aplicar algún producto para poder esterilizar el agua. En cuanto a las ventajas, es muy fácil de utilizar, por eso también está presente en casi todos los centros y es muy motivante por su estímulo visual. Además, se puede combinar muy bien con otros elementos. Y lo único problema que tiene es que el precio es bastante elevado. Voy a poneros un ejemplo de cada uno de los objetivos que se puede trabajar con él, aunque bueno, luego ya cada uno puede ir pensando algunos ejemplos o ver cómo puede trabajar cada uno de los ítems. Por ejemplo, para la motricidad gruesa, se puede trabajar llevando los miembros superiores de la persona hacia que agarre el tubo de burbujas. Para la comunicación, puede señalar o indicar con su sistema de comunicación el color que aparece, si quiere cambiar el color, si quiere apagar la columna y demás. Para la estimulación táctil, se puede llevar las manos al tubo y que note la diferencia de la vibración cuando está la columna encendida o cuando está apagada. La estimulación visual, pues ver cómo reacciona ante los cambios de color, si le gusta más uno que otro. La estimulación auditiva, pues cuando se enciende la columna, el ruido de las burbujas, ver si reacciona ante ellos, si no. Para la relajación, se puede encender el tubo teniendo una luz baja en la sala y se puede hacer presión profunda sobre el usuario mientras mantiene una posición adecuada. Y para el desarrollo cognitivo, se pueden aprender colores o se pueden realizar actividades de causa o efecto Pulsando con el pulsador de colores, puede ir cambiando los colores. Además, por ejemplo, con la columna de burbujas, hay una aplicación que es Luminea que da múltiples opciones para realizar a juegos. Por ejemplo, para los colores, pues tienes uno que son las frutas. Pues en función de la fruta que toques, se va cambiando el color al de esa fruta. Vale, en cuanto al proyector. Proyecta imágenes en movimiento sobre diferentes superficies, ya sea pared, suelo u otros elementos. Y es importante limpiar tanto el proyector como los discos con un paño. Tiene un precio bastante más asequible que la columna de burbujas y también proporciona un estímulo visual y es muy fácil de utilizar. Solamente es encenderlo, poner el disco y ya está. El problema es que las imágenes pueden aparecer un poco pixeladas. Algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, en cuanto a la motricidad gruesa, se puede pedir que señale algo en la proyección, que interactúe un poco con ella. Para comunicarse, el usuario puede decir o describir lo que está viendo en ese momento. Como los discos pueden ser de diferentes cosas, ya puede ser de alimentación, de animales, de lo que sea, pues es muy bueno en ese sentido. Para la estimulación visual, se puede ver la reacción frente a las diferentes imágenes que pasan y si realiza seguimiento de las mismas o fija la mirada en una sola. Para la relajación, se pueden proyectar imágenes a velocidad lenta. Y para el desarrollo cognitivo, se puede observar si es capaz de mantener la atención en las imágenes, durante cuánto tiempo, etc. En cuanto a la de fibra óptica, son fibras flexibles y transparentes de un número variable. Tienen alta luminosidad, lo cual es una gran ventaja. Y para mantenerlo, es importante que no se pueden morder, no se pueden sumergir en líquidos. Es importante desenredarlas porque es uno de sus inconvenientes, que se enreda mucho y pueden llegar a romperse. Y es un material altamente resistente y que se puede combinar también muy bien con otros elementos. Y viene muy bien para personas que tienen la movilidad reducida. El problema es que, al igual que la columna de agua, tiene el precio bastante elevado. Algunas actividades son, por ejemplo, para la motricidad gruesa, se le puede pedir a la persona que agarre o alcance las de fibras. Para la motricidad fina, se le puede pedir que haga la pinza digital de una fibra o de un par de ellas. Para la estimulación táctil, se pueden deslizar el grupo de fibras por diferentes partes del cuerpo. Para la estimulación visual, como se puede cambiar de colores, se puede ver si fija o sigue la mirada. Para la coordinación óculo manual, hay que alcanzar el haz de fibras. Además, para la relajación, se coloca el peso del haz de fibra sobre el cuerpo de la persona y así también se trabaja la propriocepción. Y para el desarrollo cognitivo, ver si reconoce o cambia colores. En este elemento también se puede utilizar la aplicación Luminea con las mismas actividades y juegos que con la columna de burbujas. Aquí podemos ver tres vídeos en el que se ve un ejemplo de cada uno de los elementos en los que hemos profundizado más. Gracias. 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 Es una sala sexual y eléctrica por encima lo que contiende. Esta es la guía. Como he dicho anteriormente, se elaboró en el curso pasado y este año la hemos retomada. Esta es una sala real, la sala que tenemos en Scówra, puedeachedar sensorial, una sala pequeñita sensorial, con uno de los elementos, no se puede hacer. Está prohibido enchufar no sé ese elemento al A bien porque es una hiperestimulación increíble. Fleet ID perdona, ¿te importa ponerlo un poquito más grande? Gracias. Gracias. El tubo de burbuja, el proyector y la fibra óptica, como he dicho, que es algo que en la sesión no se puede enchufar, porque es que es hiperestimulación. Bueno, voy a comentar un poco el índice, porque la idea es un poco densa y no voy a encontrar participantes, no voy a fingir mucho. El índice consta de una justificación teórica que esta compañera Miriam Ayrano, el año pasado, en Toledo, hizo un trabajo bastante bueno de una recopilación de experiencias ya científicamente probadas y recogió bastante datos sobre el uso de esta sala. Y su, bueno, y su ventaja y su aplicación. Bueno, las características de una definición teórica, el origen de la sala, las normas de uso que antes hemos puesto arriba y los elementos. Aquí aparecen los elementos uno por uno, la misma tabla que habéis visto práctico Irene, son las mismas que están aquí. Y una conclusión en el grupo de trabajo, bueno, la conclusión final. La guía, bueno, va a pasar rápido si queréis, la justificación teórica, incluso la población diana para trabajar, los elementos. Incluso hemos hecho, como ha dicho antes Irene, las actividades. Aquí aparecen lo que no hemos puesto en las diapositivas anteriores, son las actividades de cada área de desarrollo. La psichotécnica, las biografías y la bibliografía. Y ahora Irene nos va a comentar la sesión ejemplo que hemos hecho. Para, bueno, para poner un poco en contexto todos los elementos que habíamos seleccionado, decidimos hacer, pues, un ejemplo de sesión. Primero hicimos una pequeña descripción de un posible usuario que podría utilizar la sala y planteamos los objetivos que se querían lograr en esa sesión, que suelen, que se adaptan en función de lo que quieres conseguir. Pues, por ejemplo, planteamos que, ver si respondía de manera adecuada a los estímulos, si favorecía la interacción con comunicación verbal y no verbal, si se lograba aumentar sus tiempos de atención. Y, sobre todo, era importante que, como se trataba de un niño, pues, realizar las actividades a través de juegos. Después establecimos los materiales que iban a ser necesarios. Por ejemplo, pues, la aplicación Luminea, porque utilizamos la columna de burbujas y la fibra óptica. Y luego, pues, un aromatizador para trabajar el olfato, el proyector. Intentamos incluir los tres elementos que nosotros habíamos descrito. Planteamos un tiempo para cada actividad con una duración de unos 10 minutos y preparamos una ambientación previa de la sala antes de comenzar la sesión. Vale, dividimos las actividades. Entonces, pues, utilizamos, en este caso, pictogramas porque el usuario decidimos que se iba a comunicar de esta manera. Entonces, aquí aparecen, se le muestran los elementos que se van a utilizar, así como el saludo y la despedida de la sala. Lo primero que decidimos que se iba a utilizar iba a ser el proyector y una canción a la vez para dar la bienvenida a la sala. Después íbamos a pasar a la columna de burbujas junto, combinada con la fibra óptica, utilizando la aplicación Luminea que puede utilizarse en los dos elementos. Y se le intentaron ofrecer los juegos que aparecen en la aplicación a ver cuál de ellos preferiría. Después, bueno, un momento. Después de la columna de burbujas ya terminaríamos la sesión con otra canción. Para que asocie cuando inicia la sesión con una canción y cuando termina con otra. Es muy importante que no se pueden utilizar más de tres elementos o cuatro porque se produciría una sobreestimulación. Y no pasar tampoco los 30 minutos para evitar que se fatiguen ante las estimulaciones. Y es importante que cada vez que se realiza algo quede claro lo que vamos a hacer. Finalmente, este año hemos cumplimentado bastante de los objetivos que se habían planteado el año pasado. Lo completamos con más elementos y realizamos más ejemplos. Además, como dijo Bea antes, lo compartimos con nuestros compañeros a ver si ellos tenían algunas ideas más para poder incluir. Este año mantenemos los mismos objetivos porque todavía puede ir completándose más la guía con nuevos elementos. Se puede seguir ampliando la bibliografía de la sala y puede seguir realizándose cursos. Permíteme intervenir un momento Irene, que antes he olvidado de decir la formación que hemos realizado. Ah, es verdad. Hemos realizado desde este curso una formación versada en intervención positiva ante problemas de comportamiento. A través del Global Test, una formación de 10 horas en el mes de septiembre, en el que hemos abordado ese tipo de problemática con usuarios, con personas usuarios, con problemas de conducta. Creo que nos dieron a elegir, bueno, entre las opciones que nosotros ofrecimos a Confederación, elegimos de entre las dos esta, que era la que más se adecuaba a nuestra formación o a nuestras intervenciones. Quisimos realizarla y estuvo bastante bien, fue muy interesante y ahí queda. Forma parte también de proyecto de talento. Pues muchas gracias Beatriz y Irene. Y bueno, vamos muy bien de tiempo, así que os lo agradezco que estéis cumpliendo con el horario. Y nada, damos paso... Bueno, no sé Cristina si te han llegado las imágenes de Andalucía para poder ponerla. Cristina, no sé si me estás leyendo. Sí, sí, sí. Estoy a más cosas. Sí, si queréis las intento compartir. Vale, si antes era repaso a la PESCAT. Ha habido también un vídeo y estoy a ver si lo puedo compartir. A ver. Nos ha mandado dos vídeos y fotografías. No sé, Elizabeth, ¿qué quieres que ponga primero? Pues lo que quieras, me da lo mismo. Según lo que pongas, pues lo voy diciendo. A ver, voy a compartir. Si queréis explicar un poco el vídeo. Sí, claro, eso es un ejemplo de un vídeo de lo que hemos grabado con el material. Que es, como veis, unos puntos de luz que se van incendiendo. Y los puedes poner para que se enciendan más rápido, más lento. Que la duración del tiempo que dura uno sea más, sea menos. Entonces, la persona lo que tiene que hacer, o una de las actividades principales que se pueden hacer con eso, es pedirle a la persona que vaya tocando uno y otro en función de cuando se vayan incendiendo. Entonces, jugando un poco con el tiempo y la velocidad, pues trabajamos a nivel de coordinación, capacidad de reacción, movilidad, un montón de... una globalidad muy grande de miembros superiores que nos parece muy interesante para poderlo tener en nuestro centro, la verdad. No sé si el otro vídeo muestra más o menos lo mismo. Ese no sé si es que es el mismo o es otro igual. Es otro, no sé. Ah, bueno, pues ya está, son de lo mismo. Pero es de lo mismo, ¿no? Sí. Vale, voy a compartir unas fotografías. Vale, las fotos yo creo que también son similares. Vale, eso es un chaleco de peso, ¿vale? Ese chaleco de peso lo que intenta es proporcionar, viene un poco al punto también de la ponencia que acaban de dar ahora mismo las compañeras, trabajar un poco a nivel proprioceptivo, dando más capacidad proprioceptiva a la persona y ese aumento de la proprioceptión que le damos a la persona, pues nos ayuda a que las marchas o los movimientos sean más estables en algunas ocasiones. Luego también, pues puede servir como un aumento de peso sin más para hacer más difícil a la persona el movimiento y hacer un trabajo como contraresistencia para aumentar la fuerza en personas que tienen una capacidad más o menos buena de movilidad y lo que queremos es como dificultarle a un paso más, dificultándole con un peso añadido esa movilidad. Y nada, pues se ve la persona haciendo diferentes ejercicios y en este caso lo que estamos intentando es como incrementar el peso de esa persona para dificultar un poco su movimiento. Pero en otros casos de otros chicos también viene muy bien pues para eso, para intentar aumentar la apropiación que les llega y de esa manera como facilitar su integración y sus movimientos con el entorno, ¿vale? Tendría como esas dos opciones. El chaleco tiene unos pesos que podemos ir como añadiendo o quitando en función de las necesidades. Y esa última foto que has puesto después, pues son unos paneles sensoriales, que también viene un poco al cuento de la charla que acabamos de ver y cómo influyen todas esas capacidades sensoriales de la persona y cómo trabajarlas. Y vimos estos paneles que los tenían en uno de los centros y también nos pareció muy interesante porque abarca como muchas opciones a nivel táctil, a nivel auditivo, a nivel visual y para trabajar con los más pequeños pues también nos pareció muy, muy útil y sobre todo llamativo y algo material un poco diferente para poder trabajar cosas porque sobre todo, con todos los usuarios es importante pero sobre todo con los niños hay que tener un buen abanico de materiales y ir cambiándolos de manera constante porque se aburren mucho. Entonces lo vimos muy llamativo, muy visual y que les pareció a gustar y además útil para el trabajo. Muy interesante. La verdad que bastante motivador ese panel, hay muchas cosas. Y es muy chulo, la verdad que sí. Bueno, pues ahora ya sí, damos paso a... Muchísimas gracias, Isabel. Gracias. Damos paso a Jessica y a Laia de la FESCAT que van a exponer también el trabajo que han estado realizando este año. Hola, buenos días. No sé si Jessica le funciona muy bien el micro, que tenía algún problemilla, pero bueno, voy empezando yo. Bueno, yo soy Laia, soy de la FESCAT y coordino el grupo de tratamientos y terapias. Cristina, ¿podrás ponerte la presentación al final? Sí, sin problema. Vale, perfecto. Este grupo lo componen cinco personas, entre ellas están Noemi Lloret, Estela Arqués, Gemma López, Marta Gómez y Jessica Zamora que está aquí conmigo. Vale, voy a compartir pantalla. Esta puedes pasarla porque como era la presentación ya la he hecho. Esta también. Esta era general. Vale, bueno, pues os vamos a explicar los objetivos que teníamos para este año, ¿vale? Y cómo los hemos desenvolupado. En primer lugar, bueno, en el 2021 se hizo un cartel en el que pues este año hemos hecho su revisión y en los próximos días haremos la impresión y su difusión en centros de salud, ¿vale? Si puedes pasar, por favor, Cristina. Vale, este es el cartel. La semana pasada lo subieron en CREA, por lo que todas tenéis acceso a él. Y es un cartel que expone, que me lo voy a ampliar yo, que expone cinco recomendaciones para una correcta atención de las personas con parálisis cerebral y pluridiscapacidad en los centros de salud y hospitales. Vale, expone cinco puntos que son cuidar tu comunicación, empatizar con la persona, adaptar los espacios de atención, confiar en el entorno y no confundir la discapacidad con la enfermedad. Vale, bueno, el cartel está así que tenemos que imprimirlo y hacer la difusión. En segundo lugar, teníamos una formación de primeros auxilios que se llevó a cabo en los meses de enero y febrero, más o menos. Era una formación dirigida a la posible existencia de un protocolo específico para la atención de personas con parálisis cerebral. El resultado que extrayeron de esta formación fue que no existe ningún protocolo específico y el equipo de emergencias médicas acaba adaptándose a la persona a la que atienden en el momento y el lugar. En el tema de la formación se intentó contactar con ACISE para hacer la elaboración de un protocolo, pero de momento no se ha quedado como en stand-by y si es posible será un propósito para el año que viene, pero ya digo, de momento está parado. Vale, y en tercer lugar y como último objetivo para este año hicimos una elaboración y grabación de vídeos informativos. Son unas píndolas que van en relación al cartel, es decir, el cartel tenía un total de cinco recomendaciones, por cada una de las recomendaciones se grabó una píldora formativa, ¿vale? Con personas con parálisis cerebral, que se hacía una mala praxis, evidentemente exagerando un poco para que fuera más visible la diferencia y después se hacía como la buena praxis y cómo atender a la persona en cada uno de los cinco ítems que hemos explicado en el cartel. Y si puedes poner uno de los cinco después para que lo vean, ¿vale? Y como he explicado antes, está en proceso para acabar este año la impresión y difusión de los carteles. Haremos la difusión de unos 200 carteles repartidos entre Barcelona, Lleida y Murcia en los centros de salud y hospitales. Y ya está, ahora os ponemos el vídeo. Y ya está, ahora os ponemos el vídeo. Hola, buenos días, adelante. ¿Qué le duele? Pues ¿qué te duele? ¿La cabeza? Eh, no se ve. Porque solo se veía el archivo A lo mejor tiene que compartir pantalla Yo creo que intenta tener el archivo ya abierto Y una vez abierto compartes pantalla Mira a ver si A ver, el vídeo sí que puedo compartirlo yo Que el power no podía por los credenciales Pero el vídeo sí ¿Lo podéis ver ahora? Ahora, a ver, dale Sí, ahora sí Vale No sé si el resto viene Hola, buenos días, adelante ¿Qué le duele? Pues... ¿Qué te duele? La cabeza No, no Ah, vale, la cadera Vamos a ver No, 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 pero eso no La derecha Hola, buenos días, adelante Dígame, ¿qué le pasa? La cadera derecha La cadera derecha Cuida tu comunicación Respeta su tiempo y no respondas por ellos Hay muchas formas de comunicar Vaya día tengo, de verdad Ya le pongo la vacuna a este Y ahora Ya a ver si acabamos A ver Vamos a ver Venga Venga Madre mía ¿Cómo te estás pospando? Uf A ver A ver, cariñete Es solo una vacuna Solo es una vacuna Venga, va Relájate, hombre Si no me ayudas Así no vamos a llegar a nada Venga, hombre A ver, cariñete Que no es la primera vez Que te vacunan Ayúdame con este brazo De verdad Si al final te hago daño y todo Venga Pues mira Así mismo Ala Ya está ¿Ves como no era para tanto? Si es que En un momentito Ya está puesta Ala Venga Vale Pues nada Le pongo la vacuna Y ya Ya pregamos Hola Venga Vamos a poner la vacuna Es un momento ¿Me ayudas con el brazo? Bueno Remando solo un poquito Justo para que se haga el hombro ¿Crees que así está bien? No ¿Si? No duele nada No es la primera vez ¿No? Claro ¿Listo? Muy bien Ok Perfecto Pues ya lo tenemos Vamos a poner la cabeza Muy bien Empatiza con la persona Espera que te dé toda la información Acompáñala Y ponte en su lugar No le grites Ni la infantilices Siguiente para la tensión Bueno A ver ¿Cómo lo vamos a hacer? Que veo yo ese brazo Que no Bueno ¿Si? Vamos a ver Oye Así no lo vamos a poder hacer A ver Venga va Relaja Yo no tengo toda la mañana Para estar aquí intentando ponerte esto No voy a poder Oye ¿Sabes qué? Que ya vienes otro día Cuando estés más relajado Y lo ponemos Yo así no puedo ponértelo Así no se puede Siguiente para la tensión Buenos días A ver ¿Cómo lo hacemos esto? Veo que este brazo está durito ¿Me podrás ayudar? ¿Me podrás ayudar? Sí, claro A ver ¿Me podrás relajar un poquito esta zona? Sí Perfecto Vuelve Vale Pues muy bien Muy bien Jordi Vale Relajas un poquito Y Súper bien Muchas gracias Confía en su entorno La familia Y los profesionales Que le rodean Son expertos en su atención Y puede ayudarte Si hace falta Ya Hombre, ¿cuánto tiempo? ¿Qué hacéis aquí? Que no tiene novio Bueno, pues nada Veníamos a revisión Hace tiempo que no veníamos A ver si estaba todo bien Uff A ver cómo lo hacemos ahora Y la subimos a la familia Yo no lo veo, ¿eh? Y además, total Si tampoco tiene pareja Ni nada ¿Qué le vamos a mirar? Vamos a intentar A ver si la podemos No, si podemos Y si no, pues igual Falta hace Bueno, pues a ver A ver, Sandra Relájate, ¿vale? Mira la camilla Porque vamos a intentar Levantarte Y así que relájate ¿Tú cómo lo viste? ¿No? Y así no lo veo, ¿eh? Así, bueno Vamos a intentar Pero yo tampoco Nada, no, pues Pues nada, afuera Sí 200 horas Pero no podemos Hola Hola, buenos días ¿Cómo estás? Bien Pues vamos a hacerte Una citología Para comprobar Que está todo bien, ¿vale? Bien Mi compañera La auxiliar Vamos a prepararlo todo Vamos a intentar Ponerte aquí en la camilla, ¿vale? Bien A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo te intentamos mover? Los pies Los pies Venga, Sandra, cariño Abre un poquito las piernas Ahora vas a notar un tubito en la vagina Te va a hacer un poquito de daño Pero ya está Es un momento, ¿vale? Y suelta un poquito frío, ¿vale? Venga, cariño Es un momento Venga, ya está, Sandra Todo muy bien Venga, cariño Lo has hecho muy bien Una campeona Adapta los espacios de atención Estos deben de ser accesibles Una correcta exploración Dependerá también de los recursos De que dispongas La discapacidad No nos debe Estapar la enfermedad Cuando una persona va Al médico Es porque se encuentra mal No sobreinterpretes Los síntomas Y le atiende A las explicaciones De las personas Julia, no sé si quieres decir algo tú Que te veo muy pesativo ¿Me decías a mí, Pilar? Sí, pero ¿Habéis visto que Iba a decir algo a Laia Y le he cortado Así que, perdona Sí, no, no Pues que hable, cariño No, no Yo solo iba a decir Que los vídeos después Están editados De manera individual Y que cuando se suban O en Crea O en nuestra web Por ejemplo Que estarán Por separado Y con subtítulos Pero que Bueno, aquí hemos mandado El que está todo seguido Para que no Hubiera tanto jale Ya está La verdad es que O sea A mí me ha parecido Súper interesante Y seguro que Además es muy ilustrativo Que seguro para Personas externas ¿No? A su arte Pues seguro que Que les hace entender mejor Por lo que pasa Muchas personas En su día a día O tan cotidiano Como Como ir al médico Y que se están Enfrentando a eso Sí Cuando nos grabamos Sí que había algún momento Que en la mala praxis Pensábamos Ostras Igual Igual nos pasamos Un poco Pero bueno Siempre hay que entender Que también es un poco Pues para hacer bien La comparativa Y que bueno Lamentablemente En muchos casos Es así Bueno Pero por eso es necesario Este tipo de De vídeos Este tipo de jornadas Este tipo de trabajo Que hacéis a diario Y esperemos que Para dentro de poco tiempo Se pueda cambiar Todo esto Y vayamos Vamos por el buen camino Yo creo Bueno venga Pues a seguir Gracias Muchas gracias Laia Y Jessica Que sé que está por allí Aunque no le iba al libro Pero muchísimas gracias También A Jessica Bueno Bueno yo no me enrollo más Os doy paso A Julia Julia yo creo que no necesita Presentación Por todos desconocidos La responsable De formación Y empleo En la confederación Aspace Pero también es la La coordinadora Del proyecto Talento Y bueno Yo creo que Sobran las palabras Y muchísimas gracias Julia Por estar aquí Con nosotros hoy Y poder dar la presentación A la convocatoria Del 2023-2024 Y de todo lo que Ha sido la valoración De la convocatoria Muchas gracias A ti Pilar Por tu presentación Y bueno Nada Yo solo quiero Dedicarme un espacio Muy muy breve Porque Al final Los protagonistas Un poco de estos Desayunos Oís vosotros Y vosotras Entonces nada Yo mi papel hoy Es como dice Pilar Explicaros un poco Cómo va a ser La convocatoria De talento Del próximo año Y hacer un poco También balance De cómo ha ido Este año Y bueno Pues daros Esa información Porque es cierto Que estos desayunos Los hemos abierto Ya no solo A profesionales Que estáis trabajando Dentro del proyecto Talento Aspace Sino que también Bueno pues Os hemos convocado A todo el movimiento Aspace Para que participéis En estas jornadas Y queremos También dar a conocer Pues todo lo que hacemos Y cómo En qué consiste Este proyecto Por qué surge Y bueno pues Este va a ser Un poco Mi papel Y darle también Unas gracias a Pilar Porque Ha estado hoy aquí Un poco a la cabeza ¿No? De dirigir estas jornadas Y bueno pues Como siempre Gracias a los compañeros Que este año También están ahí Apoyándome En estos desayunos Y nada Bueno Voy a compartir Así Preparo una pequeña Presentación Muy breve Un segundito Vale No sé si se ve bien Vale Bueno pues Os cuento un poco Bueno Esto es Nuestros inicios De Talento Hasta hace Talento hasta hace Lleva ya seis años De vigencia Es la sexta convocatoria Ya por el 2016 Fue cuando lanzamos Talento Y bueno pues Empezamos con tres áreas De trabajo Entre las que estaba Una de ellas esta La de tratamientos Y terapias Y sistemas de comunicación Y participación De personas Con grandes necesidades De apoyo Empezamos así Con esas tres áreas Y bueno El por qué se plantea Confederación El desarrollar Un proyecto De estas Características Vino Porque bueno Pues en diferentes Foros En encuentros Jornadas que veníamos Haciendo Yo como decía Pilar Llevo la formación En espacios Desde hace ya Bueno hace 15 años Y bueno Hemos estado haciendo Muchísimas jornadas A nivel Nacional Y bueno pues Veíamos que había Como Muchos espacios Dentro de esas jornadas Donde los profesionales Pues conocían Otros profesionales De otras entidades Compartían Prácticas Y bueno pues Inquietudes Que se estaban Produciendo en su Propia entidad Que a lo mejor Se estaban abordando De alguna manera En otra Entidad La espace Entonces Valorábamos Como que había Mucho talento Y mucho conocimiento Acumulado en las Organizaciones Pero no había Un espacio Donde se pudiera Poner en común Todas estas Todo este conocimiento Todo este talento Y bueno pues Desde confederación Decidimos Formar este O conformar Este proyecto Que precisamente Pretende Pues lo que Lo que os comento Facilitar Un espacio Una estructura Liderada Desde confederación Y que luego Digamos Se pone en marcha A través de las Federaciones Autonómicas Para que sea Mucho más operativo Y podamos llegar A todo el conjunto De entidades A espace Y con el objetivo Pues básicamente De compartir Conocimiento De compartir Buenas prácticas Y que ese Conocimiento Compartido Por el conjunto De profesionales Del movimiento A espace Recaiga Lógicamente Luego En la gestión Y en la atención Que les damos A las personas Con parálisis Cerebral En nuestro En nuestro Diario Esta es un poco La foto De cómo ha evolucionado Talento Aspace En estos Últimos Años El crecimiento Pues ha sido Exponencial Como veis Desde el 2016 Tanto en profesionales Como en entidades Que se han ido Sumando A participar Y en áreas De trabajo Partíamos de esas Tres áreas Que os comentaba Antes Y ahora Pues estamos Trabajando en Diez áreas Distintas Y bueno El número De grupos De trabajo Pues como veis Se ha ido Incrementando Notablemente En los últimos Años Ahora mismo Estas son En las áreas De trabajo En las que Estamos Participando Hay unos grupos Que son Profesionales Sobre todo Profesionales Que están En el día a día En la atención Directa ¿Vale? Que están Trabajando En todas Estas áreas Como novedad Este año Incluimos El área De vida Independiente El de atención Temprana Vamos un poco Incluyendo áreas Nuevas Según también Las demandas Que vosotros mismos Nos vais Trasladando Hay cuestiones Que van surgiendo Que es necesario Abordar También desde Los grupos De talento Aspace Y bueno Pues un poco Vamos incluyendo Estos Estas áreas Un poco a medida De lo que nos Trasladáis Y luego aparte Fuera de los grupos De profesionales De atención Directa Hay un grupo De gerencias Y un grupo De presidencias También Abarcando Entonces Un poco Pues todo El 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 tipo De profesional ¿No? Que hay en nuestra Entidad En nuestras entidades Desde Las cuotas Más altas A los profesionales Que estáis En el En el Día a día Para los que no Conocéis Talento Aspace A la hora De querer Participar Nosotros Lanzamos Una convocatoria Con ese Esa propuesta De áreas De trabajo Y Los profesionales Se inscriben A través De un Boletín De inscripción En el Área O áreas Que le Interesa Hacemos Un análisis De esas Solicitudes Y Organizamos Grupos De trabajo De profesionales Teniendo en cuenta Estos dos Criterios El primero El área Lógicamente Que ha elegido El profesional Y por otro Lado De forma Secundaria También La comunidad Autónoma Porque como os decía La operativa La parte Del trabajo Del día a día Recae sobre todo Y ahí Siempre pongo en valor El papel De las federaciones Cae en ellas Aquí teníamos A Laia Que lo puede decir En primera persona Y no sé No he visto Si estaba conectada Algún responsable De federación Más Pero bueno Al final La operativa Cae en ellas Y bueno Pues esa es Digamos El siguiente Filtro Que hacemos En la comunidad Autónoma En la que Pertenece El profesional Porque la idea Es que estén Más o menos Cercanos Geográficamente Pero es cierto Que desde que Estamos En situación De pandemia Que todo ha cambiado Mucho Que hacemos Muchísimas reuniones Por videoconferencias Y demás Es verdad Que este criterio Ha quedado Un poco En segundo plano Y hemos Potenciado mucho El que Los grupos Se mezclen Que sean heterogéneos Que igual Hay gente De diferentes Comunidades Autónomas E incluso Le vemos Muchísima más Riqueza Porque igual Es más fácil Contactar Con profesionales De tu comunidad Autónoma Que de otra Comunidad distinta Una vez Conformados Esos grupos Los ponemos También en común Con las federaciones Acordamos un poco Esa operativa Hay un trabajo Que se desarrolla Durante todo el año Y ese trabajo Final Esos recursos Pues todo lo que Nuestros compañeros Ya han compartido Anteriormente Se exponen En un cierre Final de año En unas jornadas Que son en este caso Los desayunos Con talento Donde se hace La presentación De trabajos Algunos ejemplos Decía Laya Efectivamente Los recursos Que se van generando Dentro de De talento Al igual que Hacemos en otros Programas Los vamos subiendo A CREA Para que tengamos Aparte de estos espacios Como son los desayunos De compartir Este tipo de ideas Recursos Y demás Nuestra plataforma Que es nuestro Centro de recursos Para poder darles difusión Y que los tengáis Todos a mano Yo no sé Si ya Igual Todas partes Están CREA Si no es así Pues os animo A que os podáis Inscribir Que bueno La solicitud Es súper sencilla Y bueno Sí que aprovechar Porque cada vez Vamos subiendo Más recursos Y yo creo que Vamos generando Un Pues Un centro Ahí de herramientas Muy importante Para las entidades Para que podáis ya Utilizar cosas Que están creadas Y que podéis utilizar En vuestras organizaciones Y luego también Tenemos el blog De talento Que bueno Pues si tenéis interés O los que no lo conocéis Está en la web De confederación Y bueno Pues también podéis Trastear un poco Qué es lo que se va Trabajando En los grupos Aquí van Poniendo entradas Los grupos de trabajo Y hablan un poco Pues de lo que van Abordando Durante todo el año Mandamos un cuestionario De valoración A estos 230 Y ahora no sé El pico De profesionales Que han participado Este año En talento Y nos han contestado 84 De esos Profesionales Y la verdad Es que la valoración Que hemos obtenido Es bastante buena En cuanto a lo que es La valoración general Con el proyecto ¿Vale? El promedio salía Un 4 con 1 Sobre 5 Para nosotros Pues es una Una puntuación Como veis Bastante positiva Al igual que A la pregunta Que les hacíamos De si querían Continuar O había perspectiva De continuar Al año siguiente Pues casi El 94% De esas 80 Personas Que han contestado A la encuesta Nos afirmaba Que sí Que querían Continuar El valor El valor Que tiene Participar En talento Hasta la fecha Todos los profesionales Que han ido Participando Creo que Tienen muy Buenas valoraciones Aquí os pongo Algunos ejemplos De testimonios Sobre todo Por esa parte Que os digo Ya más allá De lo que es Crear esos recursos Lo que se pone Mucho en valor Es el poder Compartir El poder Saber Que hay Profesionales Que están En tu misma situación Que están Abordando Esas pequeñas Demandas O problemáticas Que van surgiendo En tu entidad Se están Abordando En otra Consigues Herramientas Las pones En común Toda esa parte De esa gestión De talento Es lo que más Se pone En valor De lo que es Participar En talento Hasta la fecha Bueno Aquí os pongo Un comentario más Y ya voy Pues a Un poco A hablaros Así muy breve De cómo va a ser La convocatoria Del año que viene Sobre todo Y lo más importante Es que la convocatoria Va a ser A partir de ahora Vianual Hasta la fecha Los que estáis En talento Lo sabéis Que hemos ido A curso Año natural Y ¿Por qué surge esto? Pues que Vemos que vais Pues muy con la lengua Fuera ¿No? Para Poder abordar Los objetivos de trabajo Que os marcáis En el año Es algo que siempre Nos trasladáis ¿No? Que es Al final El tiempo que hay Es el que hay Y llegar aquí A noviembre Entre que empieza El grupo a funcionar Os empezáis a reunir Y vais un poco Desarrollando Los objetivos Se nos echa Se nos echa enseguida ¿No? En las jornadas Y es difícil Tener Pues Dedicarle el tiempo Que Igual os apetecería Dedicarle De mayor calidad Y de Con más tranquilidad ¿No? Al desarrollo De los recursos Con lo que La convocatoria Será De 2023 A 2024 Lanzaremos Esa convocatoria A la vuelta Ya de las navidades Como para la Segunda quincena De enero Porque antes Pues bueno Entre que vamos Incorporándonos Todos y todas Pues bueno Lo hemos decidido Así Habrá un periodo Que era el que os decía Antes De conformar Los grupos De que os inscribáis De que Desde confederación Con las federaciones Vayamos cerrando Los grupos Y nuestra idea Es que a partir De febrero Se empiece a ejecutar El proyecto En cuanto tengamos Esos grupos Empezar a ejecutar El proyecto Hasta noviembre De 2024 No noviembre De 2023 Como hubiéramos Hecho hasta la fecha Y esto pues bueno Ya esto ya Afecta más A las federaciones Habrá una modificación En cuanto al tema De la justificación Económica Porque las federaciones Pues bueno También tienen que Tener en cuenta Este tema Pero bueno Eso ya Lo comentaremos Con ellas Algunas novedades También Vamos a incluir Áreas Dos áreas nuevas Al año que viene La de ocio y turismo Accesible Y derechos ¿Vale? Porque creemos Que son dos temas Que se están empezando También mucho A trabajar Desde confederación Y bueno Ahora el tema De derechos Hay que apostar Por ello Toda la filosofía Y el enfoque De derechos En nuestros proyectos Y veíamos Pues bueno Que era Un área Necesaria De abordar Ampliamos Lógicamente Los plazos De ejecución De todos los objetivos Los desayunos Con talento También serán Bianuales ¿Vale? Porque bueno Pues como ampliamos Ese plazo Para poder Desarrollar Los recursos Un poco Los objetivos De trabajo También serán Bianuales De manera Que en el año Valle En el que no Hay desayunos Con talento Como va a ser El próximo año Sí que planteamos Retomar El encuentro Presencial Que veníamos Haciendo hasta La fecha Que bueno Hay que darle Todavía un poco De forma Pero la idea Es en ese año Valle Hacer los encuentros Presenciales ¿Vale? Para ir un poco Bueno pues Combinando Las dos modalidades Vía presencial Y vía Bueno pues Formatos Online ¿No? Va a haber También Revisión De la difusión De los recursos De cómo Los vamos a empezar A gestionar Desde confederación Ahora bueno Pues haremos Una recopilación De todos los recursos Que se han desarrollado Este año Y también Mejoran El seguimiento De los objetivos De trabajo Queremos poner Mucho hincapié En acompañar Todavía más A los grupos En sus objetivos De trabajo En apoyar A las federaciones Ya este año Han estado Participando Con mis compañeros De confederación Los responsables De programas Creo que Ha sido un acierto Porque Bueno pues Cada responsable Es especialista En su campo Y que estéis Por ejemplo En el caso de Pilar Pues en este área ¿No? De tratamientos Y los compañeros En sus áreas Es importante Porque también Nos puede ayudar A reconducir Un poco Los objetivos Vamos a insistir Mucho más En ese acompañamiento Como os digo En los grupos Sobre todo Esto es de nueva creación Que parece que cuesta Un poco más El asentar Y el definir Los objetivos Y bueno Yo siempre me gusta Acabar con Mi diapositiva De agradecimiento Porque es que Es mucho Lo que estáis trabajando Sé el tiempo Que le dedicáis Mucho De mucho tiempo Sé que hay Incluso Profesionales Que lleváis En el grupo Desde el 2016 Y bueno Pues daros las gracias Y también Daros las gracias A las entidades ¿No? Por el Permitiros participar Y el poder facilitar Estos espacios Para poder estar Dentro del proyecto Talento Asparte Así que No me enrollo más ¿Vale? Y bueno Voy a Voy a pasar ahora A presentar Que bueno Para mí Es una maravilla En tenerle En tenerle hoy Que es Javier López Javier No sé Si te veo Por ahí Por aquí Hola Sí Hola Javier Muy buenas Buenos días Bueno Javier es La persona Que nos va a dar Esta mañana La ponencia Marco De estos Desayunos Con talento Sí que voy a Excusar a Melania García Que es Compañera De Javier Y bueno Ambos son Formadores Y colaboradores En el plan De formación De confederación Más fácil Y bueno Para mí Es una maravilla Y un lujo En tenerlos Hoy aquí Y nada Javier es Fisioterapeuta Pediátrico Es profesor De fisioterapia De la Universidad Europea De Madrid Doctorado Por la Universidad Complutense De Madrid Y especializado En control Postural Y terapia Intensiva Te doy paso Javier Cuando quieras Y nada Mandarle un beso A Melania Que hoy no he podido Estar aquí Pero bueno Como si Como si la tuviéramos Aquí con nosotros Está con nosotros Muchas gracias Julián A ti Bueno Estoy doctorándome No estoy doctorado todavía Pero bueno Vale Corrijo Gracias Me queda todavía Un poquito de trabajo Que hacer Bueno pues Muchas gracias A ti Por invitarnos Y a Y a La confederación Y a Bueno A todos los presentes A todas las presentes Porque La verdad es que es impresionante El trabajo que hacéis Cómo lo hacéis Con la calidad Humana que lo hacéis Y con la calidad profesional Que lo hacéis Entonces Para nosotros Pues estamos encantados De trabajar con vosotros De participar en el programa De formación Y de estar hoy aquí Así que Bueno pues Os voy a contar Un poco lo que hacemos Nosotros somos una asociación De profesionales Que Bueno pues Que creamos Con la intención De poder desarrollar Campamentos De terapia intensiva Vale Somos tres personas Dos terapeutas ocupacionales Una de ellas Fisioterapeuta La otra es Magisterio Y especializada En comunicación Y yo que soy Fisioterapeuta Y Y bueno pues Nos hemos formado En En estos En estos abordajes De terapia intensiva Que os voy a intentar Explicar ahora ¿Vale? Nosotros hacemos Formación Y hacemos Campamentos Organizamos campamentos Los Supervisamos Y Y bueno Y estamos dentro de ellos También Entonces Pues nada Venir a presentaros Un poco nuestro Nuestro trabajo ¿Vale? Forma parte de Pediatría Que es De la asociación De la que os Abre ¿Vale? Entonces un poco La base De nuestro trabajo Es Dar la mejor Atención Posible Teniendo en cuenta Que el tiempo Es limitado Que los recursos Son limitados Y que Tal vez En lo que Decidamos Hacer Pues Pues Bueno Deberíamos de pensar Que lo que vamos a hacer La terapia Que vamos a aplicar Si es La más eficaz Hoy en día O si Es algo Que estamos haciendo Porque Hemos heredado De alguna manera Es decir Hoy en día Sabemos que hay Una serie De De abordajes Que están Demostrados Por evidencia Científica Y que Deberían de formar Parte De todos los Programas De intervención ¿Vale? Me ha encantado Ver la ponencia De antes En la que hablabais De la sala Snusselen Y Y Del 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 equipo Que trabaja En atención temprana Porque Bueno Porque Bueno Estáis ahí Haciendo cosas Que para nosotros Es intensidad ¿No? Estamos hablando De intensidad Entonces Vale Nosotros nos basamos En La terapia intensiva Se basa En el aprendizaje motor Y En los últimos Digamos Diez años Ha habido Un despunte De publicaciones científicas En cuanto En cuanto a La eficacia De este tipo De terapias ¿Vale? Ya en 2013 Yona Nova Y sus colaboradores De Australia Hicieron una revisión Sistemática De cuáles eran Las terapias Con mayor Evidencia Eso no quiere decir Que las que no Tuvieran Evidencia No se Deberían De usar Pero sí Que nos Llevaba a hacer Una lectura Un poco Comprensiva Del texto Y a Entender Que Las cosas Que habían Demostrado eficacia Deberían De formar Parte De lo que Tenemos Como herramientas De trabajo ¿Vale? En 2019 Se hizo Una nueva Revisión Sistemática Para actualizar La que ya Se hizo En su día ¿Vale? Y Bueno Se van Vamos viendo Cómo se van Determinando Las prácticas Basadas En evidencia ¿Vale? Estas prácticas Basadas en evidencia Que todo el mundo Lo conocemos Pero que En En el campo En el que Nosotros Trabajamos ¿Vale? Debería De tener Estos tres Pilares ¿Vale? El primero Tener una relación Coste-beneficio Equitativo ¿Vale? Que Que no sean Intervenciones Muy Digamos Muy caras Nivel de recursos Humanos En el que El profesional Está involucrado Durante mucho tiempo Con material Que cueste mucho dinero Para obtener Pequeños resultados Es decir Si invertimos Mucho tiempo Y mucho dinero Deberíamos de tener Muchos resultados ¿Vale? Que sean eficaces Implica que puedan Incidir Sobre habilidades Concretas Y esto sí que es Súper importante Es decir El trabajo Que vamos a hacer Tiene una transferencia A los objetivos De la persona Es decir La persona Con la que Estamos trabajando Ha decidido Con nosotros Cuáles son Los objetivos De trabajo Sabemos Si quiere Hacer mejor Las transferencias Entre la silla Y la cama O atarse Una coleta O atarse Los zapatos Esos Trabajos Que estamos Desarrollando Todas esas horas De terapia Van dirigidas A ello O no ¿Vale? Entonces Sí que Debemos prevenir Las deformidades Músculosqueléticas Y eso Sabemos Que hay Una serie De herramientas Terapéuticas Que funcionan Para ello Como van a ser Las instalaciones Las ayudas técnicas Asientos Bicrestadores Y todo Digamos Toda La artillería Médica En cuanto a Toxina Y cirugías Y que se deberían De centrar Estas estrategias Efectivas En que Nuestros Digamos Nuestros resultados Las adquisiciones Que hagan Nuestros pacientes Se mantengan En el tiempo ¿Vale? Y para que se mantengan En el tiempo Es súper importante Que hayan sido Digamos Determinados Como objetivos Representativos Para la persona Y que se utilicen En el día ¿No? Lo que Los ingleses dicen Use it Or lose it Si no usamos Una habilidad Si yo no Monto en bici Todos los días Es más fácil Que Cuando me ponga A montar en bici Me cueste Si lo he aprendido Bien Podré volver Pero es más fácil Que me cueste Trabajo Entonces Puede que pierda La habilidad ¿Vale? En el caso de la bici Pues parece como Menos claro Pero en el caso De tocar el piano Si no tengo Una maestría Excelente Tocando el piano Pues Si dejo de tocar El piano Durante un año Igual Cuando me quiera poner Otra vez Pues tengo los dedos Que no Que no fluyen Bueno Bueno A partir de esas Dos revisiones sistemáticas Vemos Una serie De recomendaciones No sé si Conocéis Este sistema De semáforo Que Bueno Que determinaron En el cual El tamaño De las bolas Es la cantidad De ensayos clínicos Que se han hecho Las bolas más grandes Cuentan con Más de 15 Ensayos clínicos Aleatorizados Por lo cual Es una evidencia Digamos De buena calidad Y según Disminuye el tamaño De la bola Pues habría menos Menos Digamos Evidencia científica Disponible Menos publicaciones Las bolas verdes Serían La recomendación De hacerlo ¿Vale? Las bolas amarillas Serían Todo ese tipo De terapias Que no sabemos Muy bien Por bien Falta de Estudios O bien Por falta de calidad De esos estudios O por falta de Heterogeneidad En los estudios Con lo cual No hemos podido Medir Si Si han tenido El mismo efecto ¿Vale? Si por ejemplo Estamos hablando De yoga Pues igual En algunos artículos Han Valorado La fuerza En otros Han valorado La flexibilidad Y en otros El funcionamiento Entonces Esa falta De Digamos De homogeneidad De usar Las mismas Herramientas De medida Los mismos metros Para medir Nos impide Determinar Que Bueno Pues que el yoga Sea realmente eficaz Cuando todos sabemos Si hacemos Un trabajo Dirigido O no De mantenimiento De una postura Activa Etcétera Sabemos que eso funciona Pero bueno Pues ahora mismo No tenemos Tal vez La evidencia científica Disponible Para meterlo En las bolas rojas ¿Vale? Y luego estarían Las rojas Perdón Y luego estarían las rojas De las cuales Su uso es Controvertible ¿Vale? Ahí no me voy a meter Pero bueno Las recomendaciones Internacionales Irían por ahí ¿Vale? En cuanto A la parte Bueno Si veis aquí Lo interesante De estas revisiones Es que Nos hablan De todos los aspectos Motor Atención temprana Tono Contracturas Y alineación Hay también Sobre Relaciones Interpersonales El área cognitiva El dolor Bueno Son artículos Digamos De referencia En cuanto A los motor Que es lo que Bueno Nos interesa A nosotros Ahora mismo Veríamos Como Terapias En las cuales Se basan En aprendizaje motor Y terapia intensiva Están por aquí Arriba ¿Vale? La CIM Que sería La terapia Restrictiva La terapia Cuenta con mucha Evidencia Y con un alto grado De recomendación ¿Vale? La terapia bimanual Con algo menos De número De artículos Pero con bastante Recomendación ¿Vale? Luego estaría por aquí El AVID-ILE Que es terapia bimanual Más los miembros inferiores Que ahora os explicaré También subiendo En la lista De los cuarenta principales Esta que tenemos Y luego Toda esa serie De trabajos Pues Terapia con caballos Terapia Dirigida A hacer programas En el domicilio O en el entorno ¿No? A modificar el entorno Y a modificar Lo que hacemos Para alcanzar Esos objetivos funcionales Objetivos funcionales Directed training Entrenamiento Específico De objetivos Concentrarnos En una tarea En un desempeño Y Trabajarlo De manera Digamos Machacante ¿No? Empezar Hoy Y decir Bueno Vamos a tener este objetivo Durante dos meses Y vamos a ver Dentro de dos meses Si lo hemos alcanzado O no No pasaría nada Si no lo alcanzársemos Pero sería Algo que podríamos re-evaluar Vale Y luego Las tareas específicas Que irían un poco Como los objetivos Vale Pero con tareas Más concretas Vale A partir de ahí Más reciente Tenemos una Guía De prácticas Clínicas Que es como La síntesis De esa información Que nos recomienda Qué tipo de intervenciones Serían las Indispensables Hacer Y Y en qué Consisten ¿Vale? Este artículo Es De lectura Muy fácil Con el traductor Si no Sabéis inglés Es Muy asequible Y Y bueno Parece como algo Súper importante ¿No? Que si trabajamos En este entorno No deberíamos De no conocer Este tipo De De Informaciones ¿Vale? Dentro de esas recomendaciones De buenas prácticas Estaría El contar Con programas De terapia bimanual De terapia restrictiva De terapia Bimanual Más Los miembros inferiores Y Lo que decíamos Programas En el hogar O en el entorno ¿Vale? Programas específicos En el hogar Y en el entorno Que es Bueno En los centros En los que trabajáis Se hace de sobra Pero tal vez No tanto En el domicilio A veces Y luego La terapia Como decíamos A objetivos Funcionales Y a tareas Específicas ¿Vale? Entonces Bueno Pues Este tipo De De trabajo Se basa En Digamos Un análisis De las capacidades Las motivaciones De la persona Y Y en el aprendizaje Motor ¿No? En cómo El individuo Podría ser capaz De aprender Una tarea O de mejorar Una tarea A través De la práctica ¿Vale? Y ese tipo De tareas Que vamos a encontrar Se clasifican En dos Principalmente Las tareas totales Y las tareas parciales ¿Qué es una tarea total? Bueno Pues una tarea total Como vamos a ver luego Podría ser Comerse un sándwich Y dentro de La tarea Comerse un sándwich Me gustaría Comerme un sándwich Yo solo Hay Muchas Subtareas O tareas parciales ¿Vale? Las terapeutas Educacionales Se lo saben de memoria Y seguro Que mejor que yo Pero bueno Las tareas parciales Serían Digamos Esas partes De la tarea global De la tarea global Comerme un sándwich Que son necesarias Para llevar a cabo La tarea total Pues tengo que poder Abrir la nevera Cerrar la nevera Abrir el armario Donde guardo el pan Cerrar el armario Donde guardo el pan Abrir el paquete Donde está el pan Abrir la tarrina De queso Todo eso son Digamos Tareas parciales En las cuales Nos podemos Entrenar de manera específica Para mejorar El objetivo global Que sería Comerme el sándwich Y en ellas Pues vemos Que hay Principios De aprendizaje motor Y que pueden estar Influidas Por mis capacidades Motoras Y mis capacidades Sensoriales Entonces El modelo De aprendizaje Lo que decíamos En el que se basan Las terapias intensivas Y estas terapias En concreto De las que estábamos hablando La restrictiva La bimanual Bimanual Y miembros inferiores Y todos los programas domiciliarios Sería el principio De aprendizaje motor En el cual El terapeuta Se convierte en una persona Que va a proporcionar Oportunidades Para resolver Dificultades Usando Una base de conocimientos Y de Materiales Y de situaciones Para Generar Que el niño Sea capaz De Encontrar estrategias De resolución De estas dificultades No somos tanto Digamos Moldeadores Directos Con nuestras manos Sino más bien Diseñadores De situaciones En las que el niño O la persona El adulto Va a ser Se va a enfrentar A un reto Que va a ser Digamos Adaptado ¿No? Adecuado Para que pueda tener Para que pueda tener Lo diré Para que pueda tener Éxito ¿Vale? Perdón Y que a través De ese éxito En esa tarea Tenga motivación Por repetir la tarea Y tenga Una implicación En la tarea Cada vez mayor ¿Vale? Profundizamos un poquito En lo que es El aprendizaje motor Que es la base De estas terapias Se definiría Como un conjunto De procesos cognitivos Asociados a la práctica El entrenamiento O las experiencias Que dan resultado Como cambios En el comportamiento motor A largo plazo Y que pueden ser permanentes El ejemplo Claro de esto Es Aprender a tocar el piano ¿Vale? Para aprender A tocar el piano Yo necesito Tener atención Necesito tener memoria Pero luego Necesito tener Una habilidad motriz Muy concreta Y esa habilidad motriz Se entrena Junto con El desarrollo De la memoria Y de la capacidad De atención ¿Vale? Cuanto más tiempo pase Practicando El piano Y aprendiendo piano Y escuchando piano Mejor voy a tocar el piano ¿Vale? O eso Esperamos Sobre todo Mejor sensación De autoeficacia Voy a tener Porque cada vez Se me va a dar mejor Siempre que sea capaz ¿Vale? Siempre que sea Una tarea A la que yo Me puedo enfrentar Con cierta tasa de éxito Si no voy a tener éxito Igual Sería recomendable Que toque Otro instrumento Si es lo que quiero Es hacer Tocar música ¿No? O que haya Una adaptación Una ayuda técnica Y una adaptación Para que Pueda acceder al piano Sin necesidad de Digamos La motricidad fina Que eso requiere Pero es súper importante Como Aquí nos habla De práctica Entrenamiento Y experiencias Y de cambios A largo plazo ¿Vale? Habla de práctica Entrenamiento Y experiencias Porque Si yo no dedico Horas de práctica No voy a aprender Eso está claro Eso lo sabemos todos Si yo no sigo Un programa De entrenamiento No voy a aprender De manera tan eficiente Es decir Importa ¿Qué hago Durante las horas De la práctica? ¿Vale? No solamente La cantidad de horas Que yo practico Sino ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy siguiendo Un programa No sé De la escuela Oficial de música O del conservatorio O estoy aprendiendo Por mi cuenta? Esto es lo mismo Frente a la tarea Comerme un sándwich Estoy practicando Un poco De manera Autodidacta A cómo hacerlo Tengo referentes Para ver Cómo se hace El gesto Es decir Alguien me está Enseñando a hacerlo Y yo puedo Observar Y aprender A través de la observación Activando Neuronas Espejo O voy Directamente Sobre La marcha Porque no hay Nadie que me modele Y luego Es siempre La misma experiencia Siempre tengo El mismo Envoltorio De pan Siempre tengo La misma Tarrina de queso Siempre utilizo El mismo cuchillo O los materiales Cambian Lo hago siempre En mi casa O lo hago también En el centro O lo hago Fuera Cuando estoy Haciendo un picnic Es decir Podemos graduar Esa experiencia De aprendizaje motor En función Del tipo De material Que utilicemos Y de La situación La ubicación En la que estemos ¿Vale? Pero el objetivo Siempre sería El mismo Lograr Cambios En el comportamiento Motor A largo plazo Es decir Que yo sea capaz De manera Autónoma O con ayudas ¿Vale? Pero con la mínima Ayuda posible Que yo sea capaz De alcanzar Mi objetivo Y eso ¿Qué va a provocar? Pues que el objetivo Se va a mantener A largo plazo ¿Vale? Que si dentro De tres meses Yo me voy de vacaciones Y me voy a Donde sea Y no tengo mi nevera No tengo capacidad De hacerme un sándwich Porque estoy En un hotel Imaginaros Y me lo dan Todo hecho Pero durante tres meses No lo he hecho A la vuelta Tal vez no tenga La misma velocidad Con la que lo hacía Al principio O sea Al final del Del entrenamiento Pero sí que El aprendizaje Estaría ¿Vale? Habría quedado Ese pozo Ese saber montar En bici ¿Vale? Y se consigue A través de cambios En el procesamiento Interno Que van a permitir La ejecución De la tarea ¿Vale? En el procesamiento Interno En cuanto a Como decíamos Vamos a necesitar La capacidad Detencional La capacidad De memoria La capacidad De memoria De trabajo Y Ser capaces De Conocer El programa Motor Que tengo que aplicar Y ser capaces También De aplicar Un programa Motor U otro En función De La situación A la que yo me enfrento ¿Vale? No es lo mismo Que esté sentado En mi silla Donde Desayuno Todos los días Que Que tenga que estar En una silla de ruedas O que tenga que estar En un taburete O que esté No sé En una camilla Por ejemplo ¿Vale? Todo eso Modifica El desempeño De la tarea Y a través De este Aprendizaje motor Yo sería capaz De Adaptarme Si lo he Trabajado Y luego Uno diría Que el nivel De aprendizaje motor Aumenta con la práctica ¿Vale? Traduciéndose En niveles Estables De desempeño ¿Vale? Es decir Cuanto más Practico Más nivel Mejor Aprendizaje Motor Voy a tener ¿Vale? Esto es como En el ejemplo Del piano Quiere decir Que Cuando Al principio Empiezas a tocar El piano Vas a Tener una curva En la que Necesitas Mucha atención Necesitas Mucha concentración Tienes tasas De error Que Que son Que pueden acercarte A la frustración ¿Vale? Pero que A partir de un determinado Momento de horas Como que Haces click ¿Vale? Y te es más fácil Aprender ¿Vale? Porque has adquirido Tu sistema Está preparado Para aprender Esa tarea ¿Vale? Reconoces Los elementos A los que te enfrentas Los materiales La situación Y eso Favorece El que tú aprendas De una manera Más eficiente ¿Vale? Es decir Cuanto más prácticas Mejor aprendes ¿Vale? Y estas serían Las tres etapas De aprendizaje Motor Que estarían descritas ¿Vale? Desde hace ya Algún tiempo ¿Vale? Una primera etapa Cognitiva En la que Hablábamos antes ¿No? De voy a tener Mucha prueba y error Me voy a equivocar Pero tiene que estar El aprendizaje O la situación La experiencia Determinada Para que yo pueda Tener tasas de éxito Me voy a dirigir Voy a estar muy concentrado En lo que hago En cómo lo hago En hasta dónde Tengo que levantar la mano En hasta dónde Tengo que abrir la mano Y eso me va a fatigar mucho Con lo cual La tarea Tiene que ser A ser posible Breve Y muy repetida A lo largo del día Es decir Es mejor Practicar Tres veces al día Veinte minutos Media hora Que practicar Durante una hora Seguida Esta tarea No en todos los casos Pero sí Un poco como líneas generales La segunda etapa La segunda etapa Que sería asociativa En la que vamos a reducir La cantidad de atención De carga cognitiva Que le presto al movimiento Porque ya van aumentando Los éxitos En lo que estoy haciendo ¿Vale? Soy capaz De sujetar mejor El paquete Del pan Entonces Desenvuelvo también Mejor El cierre Y saco mejor La rebanada ¿No? Entonces Bueno Como ya voy teniendo Menos errores Pues Me puedo relajar un poco Y atender a otros estímulos ¿No? Puede haber música O puedo estar Igual haciendo una doble tarea A la que estoy Explicando lo que voy haciendo O hablando de otra cosa Bueno Y en una tercera etapa Que estaría Que sería necesaria Para que ese aprendizaje se fije Deberíamos de Automotizar la habilidad ¿Vale? El ejemplo claro de esto Es conducir ¿Vale? Como cuando empiezas a conducir Necesitas al principio Estar concentrado Sin música Tú solo Casi que no Te hablen O que te hablen despacio Y Concentrado Muy mucho En lo que estás haciendo ¿Vale? Y Poco a poco Como vas automatizando Pues ya vas pudiendo mandar Callar a los niños Mientras sigues Atendiendo a la carretera Vas pudiendo Hablar con la persona Que tienes al lado Y realizar los gestos Motores Digamos De una manera Más automática ¿Vale? Con mucha menos atención cognitiva Si te permite Bueno Pues desarrollar la tarea Con mucha mayor eficiencia ¿Vale? Entonces tenemos estas Digamos Estos pilares O estos Centros de trabajo En los cuales Hoy en día Se habla de terapia intensiva ¿Vale? Hay que entender Que terapia intensiva Sería cualquier tipo De intervención Que hagamos Cualquier tipo De abordaje Que hagamos En el cual El individuo Estaría implicado Más de un 80% Del tiempo ¿Vale? Y esto sí que es Un cambio Igual De paradigma Es decir Individuo implicado En más del 80% No quiere decir Que esté En la sala Y que no esté dormido Quiere decir Que esté intentando Hacer el gesto Que hemos fijado Como objetivo O bien Intentándolo físicamente O bien Intentándolo mentalmente Es decir Imaginando Que lo está haciendo ¿Vale? Que serían Bueno pues A nivel de representación cortical Pues un poco Más o menos Lo mismo ¿No? La imagen motora La imaginería motora Pero Es verdad Que En los campamentos Intentamos que los niños Estén Más del 80% Activos Y activos Quiere decir Activos Autoiniciando el movimiento Autocorrigiéndose Y bajo feedback Supervisión Protección A veces Cuando son situaciones De equilibrio Con una persona Al lado Todo el tiempo Pero Siendo realmente Los actores principales De lo que está ocurriendo ¿Vale? Fijaros que hablamos De un 80% ¿Vale? Yo la primera vez Que oí esto Me dio un vuelco a la cabeza Porque claro Yo en mis sesiones Un 80% activo Estaba yo Pero no el paciente Eso seguro El paciente Podía estar activo Mientras hacíamos un circuito El paciente podía estar activo Mientras hacíamos alcances O mientras X Pero no un 80% Entonces El cambio Digamos De mentalidad En la que Tengo que Tengo que diseñar Ejercicios Tengo que diseñar Juegos Actividades Que sean Más lúdicas posibles Que sean divertidas Que tengan un fin concreto Y que Y que impliquen Una Una Actividad Activa ¿No? Que impliquen Una Una involucración Del paciente Durante más del 80% Pues requiere Mucho trabajo Trabajo de evaluación Y mucho trabajo De diseño De la tarea ¿Vale? Y luego Bueno Pues de que en el momento Que se hace Claro Estemos A tope Esto Simplemente Para mostraros un poco Los resultados Que han ido teniendo A lo largo De los años Los autores principales De estas De estas terapias Autores Los investigadores principales En estas terapias ¿Vale? Cuando hablamos de terapia Bimanual Por ejemplo Aquí tendríamos Un test El Jason Taylor Que es un test De habilidad Unimanual Pero que mide Las dos manos Es decir Mide la velocidad Con la que eres capaz De hacer Una serie de tareas Pues recoger Una pelotita Con una canica Darle vueltas A una serie De cápter Que hay encima De la mesa ¿Vale? Esto se cronometra Y se mide Para valorar La Digamos La velocidad De ejecución De la tarea Y en el caso De esta actividad ¿Vale? De esta evaluación Veríamos Como Este es un estudio De Me parece que era De 2020 ¿Vale? No, es anterior Este es el de Estructuradas Estructuradas Y no estructuradas ¿Vale? El grupo Que hacía tareas Estructuradas Es decir Que se habían definido Muy bien Los parámetros De La tarea La evolución De la tarea Y De cómo Esa tarea Iba a ser Cada vez Más compleja Y se iba a ir Ajustando el reto Al individuo Y el grupo En el que la tarea No estaba estructurada Digamos que Jugaban O hacían actividades Sin más Se le proponía La actividad al niño Se intentaba Que estuviera El mayor tiempo Posible Implicado Pero No había Digamos Un programa De evolución De progresión De la dificultad De cambio De situaciones Etcétera ¿Vale? Y Bueno Pues los resultados Que vemos ahí Es como Como esto se mide En segundos ¿Vale? Como los tiempos De ejecución Bajan En los dos grupos ¿Vale? En el de terapia Estructurada Y en el de no Estructurada ¿Vale? Y cómo se mantienen Esos cambios A lo largo del tiempo ¿Vale? Es decir En este caso Daba igual Cómo hiciésemos La intensiva El caso es que Hubiera intensidad El caso es que El niño estuviera implicado Mucho tiempo En la tarea Y que fuera divertida Y etcétera ¿Vale? Y veíamos como El tiempo de ejecución De las tareas Diminuía En el AFA Que sería La evolución Digamos Del uso espontáneo De la mano De bimanual Aja y Boaja Que los terapéuticos Opacionales Seguro que conocen Estaríamos hablando De la cantidad De uso Y el La Digamos El performance ¿No? La capacidad El desempeño Que tiene la persona Con una O con las dos manos ¿Vale? Y como Ese desempeño Antes Pone aquí Pre El tratamiento Estaría Pues por debajo De 65 En el grupo De estructuradas Y por debajo De 60 En el grupo De no estructuradas Y como Sube Paralelamente Al final Del Tratamiento ¿Vale? Al final Del programa De intervención Y como Tiempo después Esas Mejoras Se mantienen En este caso En el grupo De estructuradas Pues habían perdido Un poco Un poco más Que en el grupo De no estructuradas Que se mantuvieron Digamos más Al nivel ¿No? El afán se mide Por puntos Cuantos más puntos Tienes Mejor desempeño Tienes La función Manual ¿Vale? Y luego Estas dos de aquí abajo Serían las medidas De ocupación Canadiense Que son herramientas Que administran Las terapeutas Ocupacionales Y que son Entrevistas En las cuales Se Definen Objetivos Con el paciente ¿Vale? Y se sacan Digamos Como dos bloques Uno El nivel De desempeño Que cree el paciente Tener Frente a Determinadas Tareas ¿Vale? Que se fijan Como tareas Representativas Y objetivos Es decir El nivel De desempeño Que tiene el paciente Con sus objetivos Y el nivel De satisfacción Que tiene el paciente En Cómo está teniendo Este desempeño Es decir Yo por ejemplo Si me planteo La actividad Que hacíamos antes De comerme un sándwich Bueno pues Yo tengo un Nivel de desempeño Aquí al principio De menos de cuatro puntos Y cuando acabo El programa De entrenamiento Tengo un nivel De desempeño De siete Estoy muy contento Porque he mejorado Muchísimo ¿Vale? Y eso se refleja aquí ¿Vale? Yo aquí Me siento Mucho más capaz Creo Y refiero Que tengo Mucha mayor capacidad A la hora De realizar esta tarea Y aquí estoy indicando Estoy muy contento De esta evolución ¿Vale? Estoy en que me subo Por las paredes Porque realmente Era algo Que era importante Para mí Tener esta autonomía Y me siento Genial De haberlo podido Conseguir ¿No? O de haber hecho Todo esto Sé que todavía Me queda trabajo Margen de mejora Pero me siento Mucho mejor Bueno Esta parte es así Como un poco En realidad Todo es teórico ¿Vale? Pero luego Cuando hacemos Las formaciones Esta teoría Da base A que nosotros Hagamos Ejercicios Ejercicios prácticos En qué consiste esto ¿No? ¿Cómo se consiguen Estos resultados Entonces? Vale Esto es muy bonito Aquí en el papel Pero ¿Cómo se consiguen Los resultados? Vale Ahora os hablo de ello ¿Vale? Primero voy a Vender un poco mejor La moto Cuando hablamos De habitile La terapia bimanual Más los miembros inferiores Que implicaría Que la persona Va a estar Realizando Una terapia bimanual Pero siempre Realizando Algún tipo de esfuerzo Con los miembros inferiores Ya sea Estar sentado En una silla Un poco alta Aunque sea estable Pero sea un poco alta En la que él tenga Que tener Cuidado los pies Es decir Tiene que tener Cierto control Sobre su postura De manera global No solamente Sobre lo que está Haciendo con las manos O estar sentado En un balón O estar caminando Luego lo vemos Pero sería Terapia bimanual A la vez Que estamos Haciendo un esfuerzo Con los miembros inferiores ¿Vale? Esto se acerca mucho A la mayor parte De las actividades De la vida diaria Que podemos desarrollar ¿Vale? Estar de pie Y abrir la nevera Estar Haciendo transferencias Por ejemplo Caminar Llevando algo en la mano ¿Vale? Y este es de 2020 Este artículo ¿Vale? Los investigadores Se han entretenido En hacer Resumancias magnéticas Funcionales En las que Estarían Pudiendo determinar Tanto el tamaño Como la definición El número de fibras Del tracto córtico espinal Que está siendo Activa ¿Vale? Esto se hizo Durante Se midieron los cambios Pre y post Un campamento De terapia intensiva ¿Vale? Y Bueno Aquí tenemos El before El antes En estos tres pacientes Y aquí tenemos El después ¿Vale? Por ejemplo En este primer paciente Que nos pone aquí Tiene dominancia De la mano Del lado Que está Siendo más Activado ¿No? Antes Pues teníamos Un tracto córtico espinal Una vía De control Digamos Del movimiento Lo que Une Nuestro sistema nervioso Central Con los miembros ¿No? Donde se controla Donde se programa El movimiento Donde se Programa La secuenciación Donde se programa La fuerza Que vamos a realizar ¿Vale? Todo esto regular Lo pone el tronco Pero vaya El tracto córtico espinal Que sería Digamos Como la vía madre De nuestro movimiento Como Antes Del campamento Bueno Pues aparecería Así como Un poco Deshilachado Más fino Más fino Más fino Muy localizado En una zona Aunque tiene ramificaciones A otras zonas Del córtex ¿No? Aquí estaríamos Viendo un córtex A nivel De la parte superior Del tálamo Seguramente Pero Como Después del Campamento El tracto Se ha definido Mucho más ¿Veis como Este dibujo Es mucho más Grueso Y mucho más Claro En cuanto a La distribución De fibras Hay menos Pelillos Digamos Y estos pelillos Están Pero cerca De las zonas Corticales ¿Vale? Donde deberían De estar Donde si viéramos Una resonancia Magnética De una persona Sin parálisis Cerebral Estarían Estas Raíces ¿No? Pues así Para los tres casos Que nos exponen En el artículo ¿Vale? Este caso Igualmente Sería Un paciente Que tiene Mayor Mayor Digamos Dominancia De la mano Que está En el lado No afectado ¿Vale? Y como Tiene una distribución En el control De esta mano Bilateral ¿Vale? Tanto el lado dañado Como el lado no dañado Del cerebro Estarían controlando El movimiento Y al principio Vemos Como hay una gran asimetría Entre un lado y otro Y como Al final Del campamento Esto se ha Definido Mucho más ¿Vale? El tracto Córtico espinal Parece ser Que después De los campamentos De trampa intensiva Después de programas De aproximadamente 90 horas De terapia Estructurada Se definen Se Digamos Que se solidifican Las fibras Mejoran En su distribución Y mejoran En cuanto a la calidad De esas fibras Y en cuanto al tamaño Al número de fibras Al tamaño Y al número de fibras ¿Vale? Con lo cual Bueno Pues han sido capaces De Digamos Demostrar O de Validar Esa hipótesis De decir Vale El aprendizaje motor Establecido Durante un campamento De terapia intensiva Que cuenta Con 90 horas A razón De 6, 8, 9 horas Diarias O incluso Algunos campamentos De menos Para los más pequeños Son capaces De producir Cambios En el sistema Nervioso central Y en las vías Que controlan El movimiento Entonces Esto es algo Como que no lo podemos No lo podemos Refutar ¿Se puede hacer Con otro tipo De terapias? Pues seguramente También Pero Esta Ya lo tiene Demostrado Vale ¿Y en qué consiste Esta terapia De Avid-Ide? Entonces Vale Pues veis aquí Una imagen En la que están Jugando En un grupo Niñas y niños Que tienen Pues seguramente Aceptaciones muy diferentes Cada uno Tiene una posición Pues hay algunos En un banco Porque tengan Menos estabilidad Algunos En un balón Más grande Otros En un balón Más pequeños Pero todos Están haciendo Un cierto esfuerzo Con los miembros Inferiores Y además Están jugando A pasarse el balón Con una serie De herramientas ¿No? Digamos Pues uno tiene Un stick Como de hockey La otra Tiene un palo Seguramente Para hacer Que El Requerir Más precisión En el movimiento ¿Vale? Unos tienen Un palo Más corto Otros Tienen Un palo Más largo Más ancho Más fino Más pesado Se adapta El material A las capacidades De la persona Y también A la progresión Que le vamos a dar Igual empezamos Con un palo De hockey Y vemos Que se apaña Muy bien Y le cambiamos A un palo Que no tenga Stick al final ¿Vale? Que sea Liso Y aquí Tenemos Un poco A qué Dedicaría Durante El tiempo Que está En el campamento A qué Tareas Se dedicaría Ese porcentaje De tiempo ¿Vale? De estas 90 horas Pues Se hacen Unos Registros En papel Normalmente Que la persona Que está Digamos El intervencionista Que llamamos O el voluntario Va rellenando A medida Que va Haciendo Tareas Que va encadenando Tareas Y dice Pues a las Diez y media Hemos empezado A jugar Al hockey Con los amigos ¿Vale? Y esta tarea Pues implica Destreza Manual Pero destreza También En el apoyo De los miembros inferiores El paciente Está sentado Etcétera Se clasifica Un poco El tipo de tarea Por las habilidades Que se estarían trabajando Y a partir de ahí Se establecen Los tiempos En los que cada persona Cada paciente Va a estar Implicando ¿No? Y ha tenido Una implicación Pues de Un 50% Porque estaba Muy cansado Se ha puesto a llorar No quería O ha tenido Una implicación Del 90% Porque estaba a tope Hoy lo ha dado todo ¿Vale? Entonces De este campamento Que hemos visto antes Los resultados En el La imagen Cerebral ¿Vale? Los niños En cuanto a la actividad De miembros superiores Dedicaron Un 35% Del tiempo A motricidad gruesa ¿Vale? Pues a jugar Con pelotas Con globos Con Bueno Cualquier tipo de material Que entendamos Como motricidad gruesa De miembros superiores Actividades De empujar Tirar De Bueno ¿Vale? Juegos manipulativos Un 26% ¿Vale? Juegos manipulativos Aquí estaríamos hablando Pues del cocodrilo Sacamuela De Antonio Zampón De cualquier juego de mesa Que implique Bimanualidad ¿Vale? Cualquier juego manipulativo Que implique Las dos manos Pues construcción Con lego Lo que se nos ocurra ¿Vale? Juegos de cartas Un 1% ¿Vale? Que siempre decimos No, los juegos de cartas Son muy Muy buenos Para Por ejemplo Trabajar la supinación ¿Vale? Pues no se dedicó Tanto tiempo Al hecho A las manualidades En sí Tampoco se dedicó Demasiado tiempo Aunque sí que se hicieron ¿Vale? Manualidades Pues hacer collares Con macarrones Hacer pulseditas Pintar Platos Etcétera A eso se dedicó También No demasiado Y al entrenamiento De actividades De la vida diaria Otro 34% Digamos que habría Como tres bloques ¿No? En miembros superiores O trucidad gruesa O manipulativos Y AVDs Y en cuanto a los miembros inferiores Pues ¿Qué hacían Los participantes Del campamento? Pues la mayor parte Del tiempo Casi La mitad del tiempo Estuvieron sentados En un balón ¿Vale? El balón Es más grande Más pequeño Está más hinchado O menos hinchado En función de la estabilidad Que tenga La persona ¿Vale? Sentados en silla Un 16% ¿Vale? Haciendo transferencias Un 1% ¿No? Las transferencias Que siempre trabajamos En consulta Y que son tan importantes Pues aquí Se trabajaron Un 1% ¿Vale? Actividades de equilibrio Pues ya sean Un patinete O ya sea Haciendo equilibrio De pie En una superficie Inestable O De cualquier tipo De equilibrio Retos de equilibrio Un 2% Y luego Entre De pie Andando Y corriendo Pues sumaban Un 18% Y un 19% ¿Vale? Y creo que era Saltando también Juegos Que impliquen Estar de pie Aunque sea Con soporte De los miembros Superiores De golpear un balón De caminar Llevando un objeto Si es posible De caminar Con nuestro andador ¿Vale? Lo que sí que es verdad Es que Aquí los Investigadores Que son un poco Los que marcan La pauta De todos estos Estudios Nos dicen Que no Debemos de tocar Al paciente ¿Vale? No debemos de tocar Al paciente A no ser Que se esté cayendo ¿Vale? Y que si le hemos tenido Que tocar Porque se está cayendo La actividad Suponía un reto Demasiado grande O el niño Ha perdido la concentración Es decir Hay que analizar Por qué ha pasado ¿Vale? Porque hemos tenido Que tocar Que tocar al paciente No se modela Manualmente Se modela Mediante La demostración Bien del Voluntario Intervencionista Que está al lado O bien Mediante la demostración De un padre ¿Vale? De otro niño Que esté haciendo Más o menos La misma tarea O la misma tarea ¿Vale? Pero no modelamos Al niño Manualmente No le guiamos Manualmente ¿Vale? Esto a mí también Me hizo explotar la cabeza En su momento Pero es la base De que el niño Sea capaz De generar Un movimiento Autoindicido ¿Vale? No sé cómo voy De tiempo Bueno En las líneas actuales Las voy a pasar rápidas Tendréis la La presentación Sí que es importante Saber Que esto se ha hecho Hasta ahora En niños Con grados Uno, dos Y como mucho tres ¿Vale? Niños que no tenían Graves afectaciones Y que se están Hay ya Un protocolo En marcha Haciendo campamentos En niños Grado 4 ¿Vale? Y como Existen también La hipótesis De que va a haber mejoras Claro está Dentro de unos límites Pero de que Los grados 4 Los grados 5 También tendrían Una cierta capacidad De mejora Siempre y cuando tengan Capacidad de iniciar Un movimiento ¿Vale? Y de cómo se están Haciendo estudios También en niños Prescolares Entre Bueno A partir de los 16 meses 18 meses Por debajo De los dos años ¿Vale? El objetivo sería Poder llevar La terapia intensiva A niños de menos De dos años ¿Vale? Me he enrollado Un montón Con esta primera parte Y ahora tengo que ir Como un tiro En esta última Porque os quiero Enseñar unos vídeos ¿Vale? Valoramos Con una observación General Valoramos Las tareas específicas Valoramos El desempeño Y establecemos Los objetivos Para hacer El plan de intervención ¿Cómo valoramos O cómo hacemos Esta observación General Del desempeño Motor? Vale Pues tenemos que valorar El contexto Tenemos que valorar Cómo se desempeña En su entorno La persona Haciendo una observación Estructurada O semiestructurada A través de escalas ¿Vale? Tenemos la Abelhand Kids Que sería de Habilidad manual Que se puede valorar En el entorno Incluso que puede ser Reportada por los padres En cuanto a la capacidad Que tiene el niño Para ponerse un abril Prepararse O montar el pan Con una Con tequila ¿Vale? Valoramos la calidad De vida Y el check Estaría en esta línea De la Abelhans De valoración De las actividades Manuales ¿Vale? Y el abiloco Sería para valorar Las habilidades Digamos motrices De desplazamientos Ahí tenéis En Mastery Corea Que es una página De la Universidad De Bruselas De Lovaina En la cual Estas dos Están gratuitas La check Está gratuita También Están traducidas Al español Y la Cipicul Seguramente La conocéis Porque la confederación Ha participado En la adaptación Transcultural Y en la validación A la población Española Con lo cual Tenemos una herramienta Aquí de valoración De calidad de vida Importantísima Y que Bueno, pues es gracias También a muchos de vosotros Luego haríamos una entrevista Para determinar Los objetivos funcionales Con el niño Y con sus padres Como decíamos antes La comp ¿Vale? Para valorar Qué nivel de desempeño Tienes en las tareas En las que te gustaría mejorar Y Cuál es tu satisfacción Con respecto a esto ¿No? Esto te hace sentir Muy mal O te da un poco de igual ¿No? Y así podemos establecer Digamos Las prioridades Aquí tenéis un ejemplo De Check Que es una página En internet De la cual Podéis descargar La escala Y Luego incluso Meter los datos Y os da el informe El Avilhands Que también nos da Todo el material necesario Para pasarlo Veis ahí un poco Ejemplos de ítems Abrir la pasta de dientes Sacar el chocolate Del paquete Lavarte la parte superior Del tronco Son diez ítems El Avilhands Y alguno más En el check Que está dividido También por edades Bueno Son dos herramientas De valoración Muy muy recomendables ¿Vale? Y luego Pues que tendríamos otra serie De batería De escalas ¿Vale? Lo que sí que es importante Es usar escalas Que digamos Vale, esto nos puede Dar un dato objetivo Sobre el desempeño Que va a tener La persona La persona ahora mismo Y la evolución Que pueda tener Al final ¿Vale? Porque sin eso No podemos justificar El que Lo que estamos haciendo La inversión Que estamos haciendo En cuanto a recursos humanos Y de organización Pues merezca la pena Pero efectivamente Cuando lo hacemos Pues hemos visto Que sí que merezca la pena ¿Vale? Aquí tenéis Escalo de control de tronco El aviloco Que sería para Los desplazamientos ¿Vale? Y lo que decíamos Luego vamos a determinar Un plan de intervención Teniendo en cuenta Que el paciente Quiere realizar Tareas totales Normalmente ¿Vale? Cepillarme los dientes solo Hacerme una coleta Comerme un sándwich Todo eso son tareas totales Que están subdividas En tareas parciales ¿Vale? Y que todas esas tareas parciales Se pueden y se deben Trabajar De manera específica ¿Vale? Un ejemplo Que había puesto aquí Pues yo quiero Manejar mejor Mi silla de ruedas ¿Vale? ¿Vale? Usted que tiene Una silla de ruedas eléctrica Muy bien Pues vamos a Podemos hacer circuitos ¿Vale? Que cada vez sean más complicados O medirle tiempo No Yo uso una silla manual Y la uso bastante mal Todavía no soy capaz De usar bordillos Bueno Pues vamos a hacer un entrenamiento Para hacer caballitos En el cual tenemos que tener en cuenta Que usted se puede caer En algún momento Acá lo dice Pero bueno Podríamos estar Hablando de un niño De una niña O de un adulto ¿Vale? No Yo lo que quiero Es comerme un sándwich ¿Vale? ¿Qué tiene que hacer usted Para abrirse Para comerse un sándwich? Bueno Pues vamos a abrirle En base Untar la mantequilla Lo que decíamos Cortar Sostener luego un sándwich Y pegarle un sándwich Y pegarle un sándwich Entonces todo esto Se debe de entrenar ¿Vale? Esto eran ejemplos ¿Vale? De que vemos aquí Que en mi mundo ideal Habría pedido colaboración De los presentes Y las presentes Para que me fuerais diciendo Pero ya os lo digo yo Esto es una tarea En la cual el niño Tiene que ser capaz De empujar la bola ¿Vale? Es como esto de los discos ¿No? Para pegarle a la bola Y evitar que se Que se meta en mi portería O meterla en tu portería Que necesita una serie De parámetros ¿Vale? Articulares Y de control motor Y en este caso De aquí abajo Lo que vemos es Una tarea de Llenar globos de agua Para hacer luego Pues una divertida Bataña de globos de agua ¿Vale? En el primer caso Necesitamos Tener apertura de la mano Y extensión de la muñeca ¿Vale? Estos serían Nuestros dos objetivos Específicos A trabajar Todas las tareas Que diseñemos Tienen que ir dirigidas Por la mayor parte Tienen que ir dirigidas A la apertura de la mano Y a la extensión de la muñeca Es decir Me van a valer Todas aquellas actividades O voy a incluir Todas aquellas actividades En las cuales Estos dos parámetros O al menos uno de los dos Estén presentes ¿Vale? Para que luego tenga transferencia Al objetivo Que se ha planteado El niño ¿Vale? ¿Va a haber una tarea Bimanual? Pues entonces Tengo que trabajar Bimanualmente Distinguiendo el rol De cada mano Una soporta La otra manipula Voy a necesitar Realizarlo Con un ritmo Y una coordinación Determinados Porque si no El globo se me vacía ¿Vale? Entonces me tengo que dar prisa Puedo ir mejorando El ritmo Y la cadencia Estos serían Otros dos ejemplos En los que vemos Como el niño aquí Pues tiene mucho nivel Y está realizando Un equilibrio Más Más una pronosupinación ¿No? O manteniendo la supinación De la mano Afectada ¿Vale? Y aquí Pues el abrir una peón Y pongo ahí Los objetivos Digamos Específicos ¿No? Oposición del pulgar Para mantener La supinación Y supinación Para mantener el palo En esta posición Y luego equilibrio Y transferencias Y aquí la coordinación Bimanual La fuerza de agarre Y la posición Esto sería Lanzar la peonza ¿Vale? Entonces Bueno, pues esas son Las bases De lo que hacemos ¿Vale? Os quiero enseñar Aquí era también Un poco de taller Para que vierais Un poco más en detalle Cómo dividimos Y cómo Analizamos Cada tarea Para luego poder Hacer el plan de intervención ¿Vale? Por ejemplo Aquí sería Abrir una puerta Bueno, pues el sujeto Está de pie Frente al armario O puerta Y se va a marcar La distancia A la que se encuentra Y el sujeto Va a practicar En abrir y cerrar La puerta Del armario O de lo que sea ¿No? ¿Cuáles son los parámetros En los que nosotros Podemos complicar la tarea? Pues la distancia Al pomo ¿No? Que va a implicar A mayor distancia Mayor extensión de codo Y mayor extensión de muñeca El número de repeticiones Que va a tener Que hacer el paciente O que puede hacer En el paciente ¿Vale? Bien porque le diga Venga Vamos a hacer Abrir y cerrar Todo lo rápido que puedas En 30 segundos Venga Y yo voy anotando La repetición aquí tiene ¿Vale? Es un reto Que puede suponer Una motivación Y que vamos a repetir A lo largo del campamento En numerosas ocasiones Y vamos a ir complicando A medida que este Desempeño mejore ¿Vale? ¿Cuáles serán los parámetros De feedback Que yo le puedo dar? Bueno, pues el número De repeticiones De abrir y cerrar ¿Vale? En un tiempo determinado Es decir Si el primer día Ha hecho No sé En 30 segundos Ha hecho 5 repeticiones Al día siguiente Yo le puedo decir Venga, pues vamos a repetir Vamos a hacer 30 segundos otra vez Intenta ir más rápido Hoy me voy a decir Venga, vas a hacer 8 repeticiones 8 repeticiones Y otro cronómetro A ver, en el menos Tiempo Sí Cambiando un poco A lo que me enfrento Si al número de repeticiones O al tiempo Que se me acaba Y luego Y luego los movimientos Incluidos Que tenemos que saber Que son siempre Referenciados A nuestros objetivos ¿Vale? Y aquí os ponía Bueno, pues algunos Ejemplos De vídeo Para que veáis Para que viésemos juntos En qué consiste esta tarea ¿Vale? Que saca la arena De la bolsa Arena mágica ¿No? Mientras Estoy sujetando Seguramente Con la otra mano La bolsa O la bandeja Esta Que es hincha ¿Vale? Igual Pues aquí El objetivo Sería determinar El objetivo Sería determinar El tiempo Que tarda En vaciar la bolsa El número De Movimientos Que realiza ¿No? Cómo de eficaz Esa prensión O ese Rastrilleo Que está haciendo Todo eso Lo voy a poder Tener en cuenta Para modificar La tarea ¿Vale? Aquí teníamos Otro ejemplo De De Vasos Dos Vale Ahí oímos a Melania Está Tres Contando El número de vasos Que está colocado ¿Vale? ¿Vale? Ahí describiríamos La actividad Bueno Este tipo De Tablas Las que usamos ¿Vale? Vale Subir Apilar Vasitos Boca abajo ¿Vale? Puedo aumentar La distancia Del vasito Que voy cogiendo Puedo poner Un obstáculo Entre medias Puedo aumentar El número De vasos Que tengo ¿Vale? Y luego A nivel de feedback Le voy a poder Informar Del número De repeticiones Que está haciendo Del tiempo Que ha tardado Incluso Le voy a poder Dar señales De mejora De la tarea Y aquí Bueno Pues será una propuesta Para que hiciéramos Juntos Pero Os voy a pasar El vídeo Del Primer campamento Que hicimos Aquí en España Por Pamplona Por lo pronto Que estoy aquí Ahí Si lo oís bien Tenemos A Ainer Que es una niña Como que parecía Que era muy funcional Claro Con Muy falta de retorno Y aquí Pero Con falta de fuerza En La tensión Con falta de fuerza En la fleca Con falta de fuerza En la agarre Era muy Muy funcional Con su Mano izquierda Pero Aproximadamente De la fuerza En la agarre Tenemos Habitura Que esta Tema De la De manual Implicar Extensión De la Muñeca Y su Fuerza Extensión De Codo Tipo De Trabajo Que hagamos Puede ser Puede ser Digamos Cualquier Tarea Que vayamos A Querer Mejorar La Actividad De la Vida Diaria Podemos Trabajarlo De manera Intensiva De manera Estructural De manera Crafating Trabaj paran ¿Trabajar�? ¿Trabajar? A Trabajar Y nos apoyamos mucho en actividades de la vida Y en la cantidad de práctica que hacemos con las personas El caso era deciros que nosotros, aparte de las formaciones, organizamos campamentos Y nuestra oferta está hecha desde hace un tiempo a toda la confederación Para poder ayudaros No quiero decir ayudaros a hacer un campamento porque hacéis campamentos y son geniales Pero sí a cambiar un poco el enfoque igual y a darle un enfoque de campamento de terapia intensiva A los campamentos que se hacen en las diferentes entidades Porque requieren mucho trabajo Pero el trabajo más importante ya lo hacéis Que es organizar la logística del campamento Nosotros nos encargamos de evaluar a los pacientes con sus terapeutas, por supuesto De diseñar los planes de intervención que se van a hacer De determinar el número de horas que se van a poder aprovechar y cómo se van a aprovechar Y de hacer las valoraciones posteriores también ¿Vale? No siempre... Vamos, nosotros hacemos investigación Pero no tiene por qué ser de investigación Y... Y ya está Eso es todo Que aquí estamos para... Para colaborar y para tener puentes y trabajar más y mejor Ya está Muchas gracias Pues muchísimas gracias Javier por la exposición Y... Y bueno, sí que teníamos previsto ahora un pequeño... Una pequeña ronda de preguntas Que no sé si... Alguien le quiere hacer alguna pregunta a Javier O a alguno de los compañeros y compañeras Que han expuesto trabajos a lo largo de esta mañana No sé si... ¿Querés trasladar alguna cosa? ¿Algún comentario? De todas formas, como decía Javier Las exposiciones las vamos a compartir ¿Vale? Con las personas que habéis estado ahí... Apuntadas... Y... De todas formas... Si Javier también me da permiso... Os puedo pasar su correo electrónico... Por si tenéis alguna duda en relación a... A estos campamentos que... Que comenta... Y un poco cómo trabajan... Y bueno, también me uno a lo que comentaba Javier... Esta exposición ha sido un poco un resumen de... De una formación que ya tenemos dentro del plan de formación... Y se... Que se oferta a las entidades... Que... Bueno, nuestra idea es volverla a ofertar de cara al año que viene... Y bueno, pues que también tenéis esa posibilidad a las entidades de formaros... Y... Más allá de la... De la información que os pueda dar Javier... Sobre el tema de los... De los campamentos... ¿Vale? Así que bueno, no sé... Si no tenemos... Más preguntas... Dudas... Pues nada... Vamos... Vamos por finalizado este... Este taller... Y bueno... Pues dar las gracias a todos y todas los que habéis estado conectados hoy... A los profesionales que habéis expuesto vuestros trabajos... Y a Javier... Y bueno... Dar un beso a Randa Melania también de mi parte... Que no he podido estar... Y no se os olvide por favor que lo estaba poniendo Cris... Que estoy viendo ahora... El cuestionario de evaluación... ¿Vale? Antes de... De desconectaros... Que luego ya nos ponemos con otras cosas... Y ya se os olvida... O no tenemos tiempo... Y nada... Un abrazo muy grande... Y muchísimas gracias... Por este ratito... Un fuerte abrazo... Muchas gracias Julián... Gracias... Gracias... Hasta luego... Buen día... Gracias... 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 Gracias...